Los mejores eventos del deporte, te lo traemos nosotros, el Escuadrón Deportivo, supercampeones en transmisiones deportivas. Porque el amor por tu equipo no muere nunca. Aquí comienza, el Escuadrón Deportivo. Para emocionarte, informarte y trasladarte todas las acciones del juego, los goles y las mejores jugadas, con toda la artillería pesada, preparados para lo que venga, el Escuadrón Deportivo en acción. Amigos seguidores, amigos seguidores de nuestra página oficial, que gusto poder saludarlos en esta mañana atractiva, en esta mañana radiante. Desde la cancha Genes Soccer Play, desde Coacuilco de la cancha Genes Soccer Play, de nuestro estimado amigo Don Selvin García. Don Selvin García y familia en Estados Unidos, gracias a ustedes amigos, estamos hoy acá en la cancha Genes Soccer Play. Y tenemos nuestra transmisión de fútbol rápido, y porque en las canchas sintéticas, en las canchas de fútbol rápido, tenemos las transmisiones a partir de mediodía en adelante. Y es que así casi se comienzan todas las actividades donde son estas instalaciones deportivas, así que atractivo con la iluminación acá en esta cancha sintética. Estamos para ustedes, estamos para ustedes desde acá, de la cancha Genes Soccer Play, con todas las tomas aéreas, todo el trabajo técnico de Brantley Pérez. En otra de las cámaras está el Coyote, bienvenido Coyote a esta transmisión. Vamos a estar en la tercera cámara, acá en este escenario de juego, donde tenemos ya... En este evento deportivo, a nombre de DJ Lobo también, con toda la amplificación, con toda la amplificación, bienvenidos. Por acá no tenemos audio en esta, nos vamos a distraer a otra cámara. Bienvenidos a nombre de DJ Lobo, con el sonido que tenemos acá en esta instalación deportiva, DJ Lobo, para cualquier actividad que tengan, 15 años, bodas. Solo tienen que contactarse a través del perfil de Facebook, a través del perfil de Facebook, Levi López. Está en Facebook para que puedan hacer las contrataciones respectivas. Acá ya ingresamos audio. Ahora sí, tenemos audio en la siguiente cámara, donde está lo que es el salón de la tienda, donde es el salón de la tienda de esta localidad. Bienvenidos a nombre de El Bandido. El Bandido, quien también estará en narración de este evento deportivo. A nombre de él, de Ramírez también, quien estará en narración. A nombre de un servidor, el Gavilán, bienvenidos. Bienvenidos a este evento deportivo. Obed López, felicidades. Herman Rodríguez, desde Motocinta, amigo Gavilán, 230 personas conectadas. Les vamos a dejar también las tomas aéreas acá en las afueras de esta instalación deportiva. Bonita instalación deportiva. Llené Soccer Play. Vivimos del deporte. El deporte que es totalmente una distracción sana, saludable. Brian Velásquez, desde Michigan. Mi querido Coyote, estaré contigo para el saludo a la gente que ya inicia a dejar su comentario. También tenemos de fondo en la marima, totalmente en vivo. Ya está en vivo todo, Gavilán. Muy buenos días, Escuadrón Deportivo. Familia del 101.3. ¡Qué gusto! ¡Qué placer enorme saludarlos en esta mañana maravillosa! Un día espectacular. Muy bendecidos. Señoras y señores, para disfrutar este gran espectáculo, el fútbol. Vamos a irlos saludando desde ya. ¿Dónde están? Queremos saludarlos. Queremos saber desde dónde ya nos acompañan. Como siempre, la invitación para que compartan la transmisión, para que dejen su reacción. Davi Hernández, saludos, amigo. Rolfi Arriaga. Brian Velásquez, saludos desde Michigan. Herman Rodríguez, saludos desde Motocintla. Ahí está la gente conectándose. Automotriz Easton. ¿Dónde estamos? Desde la cancha GNS Soccer Play. O GNS Soccer Play. Bueno, ahí está el nombre también en pantalla, señoras y señores. Desde Coa, aldea Coa, en el municipio de Cuilco. Gonzalo Bartolón, también se reporta. Saludos a los que integran la transmisión. Los escucho aquí en Chatanoga, Tennessee. Gracias, Gonzalo. Chalito, saludos hasta Tennessee. Ahí está. A todo cañón, a todo volumen, a las casi 300 personas. Muchas gracias. Como siempre, compartamos la transmisión, amigos. Compartamos. Alguien más quiere ver y no sabe cómo, pues ustedes harán llegar la notificación. Ustedes harán llegar la notificación, señoras y señores. Con solo compartir, con solo dos clics. Estaremos muy agradecidos con todos ustedes. Y pues acompáñenos en esta bonita transmisión. Le van 200 a Chepito. Le van 200 a Chepito. Bienvenidos a nuestra transmisión. Bienvenidos a nuestra transmisión. Les comentamos, amigos. Les comentamos. Les comentamos cómo estará la actividad deportiva en esta fantástica mañana. Mañana Radiante. Les comentamos el árbitro que ya se encuentra por acá. Olívar Mazariegos es el árbitro encargado de este evento deportivo. Les comentamos así rápidamente quién se enfrenta. 200 le van a Chepito. Nos comentaron hace momentitos. 200 le van a Chepito. Primer partido, amigos. Mojubal se mide a Chepito. Mojubal se mide a Chepito. El segundo partido, Cañeros contra Pibes de Cuilco. El tercer partido está programado. Huachipilín contra Gallos de Astillero. Y el cuarto partido, Río Blanco contra Yerba Buena. Así los enfrentamientos en esta bonita octagonal. Tenemos nuestras cámaras instaladas. Les decíamos totalmente. Contamos con Marimba en vivo. En esta instalación deportiva. Bienvenidos. ¿Cuántos ya compartieron la transmisión? Estamos sobre las 240 personas conectadas. 240 personas conectadas. Vamos a tener también los micrófonos inalámbricos cerquita del sonido de la marimba. El micrófono inalámbrico lo vamos a llevar hasta donde está la marimba en vivo a continuación. Mi querido coyote, Alfredo Gutiérrez. Dice, queremos escuchar el audio de la marimba. Me parece perfecto el comentario. Vamos a llevar los micrófonos inalámbricos hacia allá enseguidita. ¿Qué dice González RPS? ¿Qué hora va a comenzar el partido? Dice, ya casi los cuadros se preparan para ingresar a la instalación. Acá a un costado de este terreno de juego. Toniel Velázquez dice, saludos a mi hermano Obed Velázquez Ortiz. Que están viviendo en Michigan Detroit y de parte de su hermano en Motocintla. Lo bonito pues de acá, de esta instalación deportiva, es que ya vamos a ir a elegir nuestra mesa, DJ. Ya vamos a ir a elegir nuestra mesa hacia allá donde está el salón. Por el calorcito que acá hace, bastante cerrado el calor en esta instalación deportiva. El de Ramírez, qué gusto saludarte una mañana, bueno ya tarde, porque estamos en las 12 con 30 minutos. 12 del mediodía con 30 minutos, gusto en saludarte. Una actividad bonita donde la gente se inicia a sumar de a poco. Y es que acá tenemos el techo que es muy importante en este tiempo de invierno. Gusto en saludarte, buena tarde. El saludo es fraternal para toda la gente, qué tal, qué gusto saludarles en una ocasión tan grata y especial desde un muy bonito escenario deportivo. Donde estamos instalados ya para describirle a toda la gente lo que pueda acontecer acá. Ya observamos a los jugadores dentro del rectángulo de juego, haciendo un pequeño calentamiento. Seguramente tratarán lo posible de quedarse con la victoria y poder ir avanzando a la siguiente llave. Y sobre todo también tratarán de brindarnos un bonito espectáculo deportivo que al final es lo que se busca. Pues bueno, tomar en cuenta también que lo que mencionabas pues es un muy bonito escenario. La verdad que envidiable en el buen sentido de la palabra porque pues muy bien techado, muy bien cuidado desde la pintura, desde el césped. En fin, con todos los aspectos que se requieren para una instalación deportiva. Que es lo que tenemos acá en este bonito lugar. Y así es de que pues bueno, vamos a describirles a todos ustedes lo que acontezca dentro del rectángulo de juego. Acá vamos a informarles a todos ustedes lo que vaya sucediendo, todo lo que vaya pasando. Para ello estamos acá. El agradecimiento cordial para la gente que nos tomó en cuenta. De alguna manera para poder venirles a todos ustedes a describir lo que acontezca en el terreno de juego. Estamos llegando a las 400 personas conectadas. 400 personas conectadas. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestra transmisión, mi querido bandido. Buenas tardes. Gusto en saludarte. ¿Qué te parece el ambiente que se ha vivido desde nuestra llegada a una instalación muy bonita? Un sintético muy, bueno, verde diríamos. Parece natural. Buenas tardes, amigos oyentes, amigos aficionados. Bolívar Mazariegos le dicen a los jugadores si están listos. Arrancó el primer partido, amigos oyentes. Aquí tocó el equipo de Chepito, Quilco, pelota que viene hacia el frente y el guardameta. Se quedó con la pelota y viene dejando por el centro de la cancha. Aquí va recuperando el equipo de Chepito. Edwin Reynoso se dejó hacia atrás y el guardameta. Aquí viene el homie, Onderviator, dejando la pelota hacia el frente. La pelota la tiene el equipo de Chepito. Quilco habrá por el centro de la cancha. Aquí viene Edwin. Edwin que levanta la mirada, pone pausa, mete al centro buscando a Yuli. El corte defensivo. Aquí viene una vez más el deportivo Chepito. Banda y la izquierda todo por el centro. Aquí venía dominando Héctor Carvajal. Dejó por la izquierda. Viene Yuli, el remate y el corte defensivo. Pelota dividida. Aquí viene una vez más el equipo de Chepito, Quilco, que salió con todo buscando. Buscando el primero del partido, amigos oyentes. Gracias por la sintonía quienes están compartiendo nuestra transmisión. Somos el escuadrón deportivo del comandante 101.3, el mero rey en deportes. Aquí viene con la pelota David López. David López va dejando por la banda izquierda. La pelota viene a esa frente, el corte defensivo. Viene Reynoso dejando hacia donde aparece el homie que domina la pelota y dejó por la banda derecha. Aquí encontró a Pipas Tomás y Pipas con Edwin. En fin Reynoso tiene la pelota y va dejando para el otro costado. Aquí viene dominando la pelota lateral e izquierdo del equipo de Chepito, Quilco. Atención, aquí puede venir el primero, puede venir el primero. Aquí está el primero, pelota hacia atrás, el remate, el corte defensivo. Insequial Méndez termina mandando la pelota hacia el tiro de esquina. Sí, efectivamente creo yo que, bueno, por la dimensión de la cancha se está jugando 7 contra 7. Y de larga distancia va a ser bastante complicado porque las zonas defensivas están muy bien paradas. Creo yo que el equipo que más ponga la pelota al piso, el que más idea futbolística tenga, el que más la toque, es el que puede quedarse con la victoria. Bienvenidos amigos oyentes a nuestra cobertura. Aquí tiene la pelota el jugador de Chepito, va dejando la pelota hacia el frente con David López. Devuelve y aquí perfectamente recepciona Pimpas Tomás y va por la izquierda. La pelota la sigue teniendo el equipo de Chepito. Aquí está Edwin, hace un recorte, va por el centro, se quita uno, abrió por la izquierda. Aquí viene Yuli, Yuli tiene la pelota, va por el centro de la cancha, viene el centro, el centro. El primero, el primero, el primero, el recorte hacia afuera. Va a venir el zapatazo, abriendo más el terreno. Juego con Yuli, Yuli le va a pegar al arco, perdió la pelota. Aquí llegó el corte defensivo, amigos oyentes, del jugador del equipo. Y Mojubal juegue, Mojubal FC, la pelota pero costado y a saque de banda. Y saque lateral que le favorece precisamente, va a ser lateral. De costado cobró el equipo y Mojubal la pelota hacia atrás a donde aparece Billy López. Es Billy Pérez, el guardameta viene levantando la pelota, recupera Deportivo Chepito. Aquí viene Héctor Carvajal y Carvajal abrió para Edwin Reynoso que asigna de lujo. Quiere quitarse la marca de uno, bien, traba perfectamente la pelota del jugador. El equipo de Mojubal, Edgar Vázquez y lo bajan. Edgar Velázquez va al suelo y es tiro libre, pelota detenida que le favorece al equipo, al equipo de Mojubal. Si viene en esta el árbitro central del juego porque lo habían tocado por atrás prácticamente en el talón de apoyo de la pierna zurda. La terminan tocando y viene el referee central que por el momento está haciendo buen trabajo. Corriendo cerca de la jugada, estando siempre ahí cuando se tiene que necesitar. Y por el momento no podemos decir mayor cosa del referee central porque por el momento ha estado marcando bien. Aparte que acaba de reiniciar el juego. Aquí viene Esteras Hernández con un potín de zapatazo. La mandó lejos del arco que defiende el homie. Saque de puerta. Aquí entregó rápidamente para Pipas Tomás. Y Pipas devuelve para el homie. Aquí está Under Villatoro, levanta la mirada. Y va a jugar en corto por el cintro. Regaló la pelota. Aquí viene el equipo de Mojubal. Viene el corte defensivo. Pelota por el costado. Y se tira el amigo siguiente. Se a cobrar. Viene Ezequiel Méndez. Aquí está Ezequiel Méndez. Le va a pegar directo al arco. Viene levantando al centro. Y el portero. El portero se quedó con la pelota y dejó para Edwin Reynoso. Banda derecha. Aquí viene Edwin. Filtra la pelota. Va por el centro de la cancha. Conectó perfectamente con David López. Y viene el remate. Por abajo el portero. El portero, el homie, se quedó con la pelota. Sí, bueno, por el momento no hemos observado una sola clara llegada del equipo que viste de azul. Para quienes allí están apenas uniéndose a nuestra transmisión. Queremos contarle que en la zona defensiva se está mostrando muy sólido el equipo rojo. Pero en ataque también. Y eso podría dificultarle a la formación, en este caso, del equipo de Chepito. Que está tratando la manera de poder hacer las cosas bien. Pero vamos a ver qué es lo que sucede porque de alguna manera están tratando de dar lo mejor en el terreno de juego. Y esto está empatado, señores y señores. Deportivo Mojual viste totalmente de azul para que ustedes puedan identificar el uniforme. Y Deportivo Chepito tiene el uniforme rojo y negro, amigos oyentes, para que puedan identificar a las escuadras, a los dos equipos. Aquí está detenida la pelota. El árbitro central dice que es lateral y le favorece. Aquí va a venir la pelota dominada. Hacia el frente, bien, llegó precisamente Argelio, mi estimado Gavilán. Saludamos a las más de 500 personas conectadas a nuestra transmisión. Estamos desde Coacuilco en la cancha llena Soccer Play. Amigos futboleros, nos da gusto saludarlos en esta instalación deportiva. Otoniel Velázquez dice saludos a mi hermano Obed Velázquez Ortiz, que está viendo en Michigan Detroit. De parte de su hermano en Motocintla. Alfredo Gutiérrez dice queremos escuchar el audio. Saludamos a Alfredo González RPS, a Joni Roblero, a Ana Morales. ¿Qué han pasado con los comentarios? Se nos desaparecieron los comentarios por acá. Les vamos a leer a continuación. Continúa el partido, bandido. Continúa el partido. Aquí viene esa frente a Yuli Reynoso. Peluta que se va hacia el correr. Dijo el árbitro central que saque de puerta. Sí, va a hacer saque de puerta. El árbitro central bien atento a la jugada. Se va a cobrar saque de puerta. ¿Qué le favorece? Ah, va a jugar el FC. Aquí viene el guardamita. Billy Pérez va hacia enfrente. Ruba la pelota. El jugador de Chepito. Remate por abajo. El portero, el portero. El despegue defensivo. Aquí viene esa frente dominando la pelota. Estuardo Vázquez va buscando para la derecha. Remate de larga distancia. A la mano del guardamita. El homie que dejó por la banda derecha. Y viene sacando el zapatazo. Pimpas Tomás dejó por la banda izquierda. Viene centro, viene centro. Remate. Y el portero impresionante. El homie le mete el guante. Y salvó a Deportivo Chepito del primero. Pero sí, la verdad que el equipo de Mojumal de alguna manera pues está ya consolidarizándose en el terreno de juego. Están ya pues sentándose de mejor forma y tratando de llegar con todo hacia el frente. Pero ojo que tiene lo suyo el equipo de Chepito que cuando llega siempre termina sus jugadas y está llegando pero con mucho peligro. Exactamente. Ha sido un tanto dominador el equipo de Chepito. Aquí venía buscando la pelota banda izquierda David López. La pelota por el costado la terminaron punteando. Y se va a cobrar el lateral que le favorece Deportivo Chepito. El homie tiene la pelota. Y este va buscando para la derecha con Pimpas Tomás. Pimpas Tomás. Devuelve por la banda izquierda. Aquí está el Pimpas Tomás. Falta, falta, falta. Dijo el árbitro central. Va a ser lateral que le favorece Deportivo Chepito. Y Ever Carvajal el encargado de cobrar el lateral. Aquí ya está Ever. Juega en corto. La pelota la tiene exactamente Héctor Carvajal. Y este va dejándose en frente. Se viene el contragolpe de Deportivo Chepito. Está el primero, está el primero. ¡El remate! ¡Y el portero! Desde el suelo el remate de Héctor Carvajal. Pero ahí estaba el portero. Sí, cuando la pelota pasa por los botines del dorsal 5 David López. Es un jugador que le mete por lo menos algo distinto al juego. Porque lo que podemos observar de él en este momento es que es muy tranquilo al momento de dar los pases. Es un jugador que normalmente está bien parado y que tiene buena visibilidad. Y con Juli Reynoso que ya conocemos de la calidad de él en la zona ofensiva. Aquí hubo falta, falta. Y va a cobrar rápidamente el jugador del equipo de Mojubal. Dani Rodas dejó por la banda derecha. Viene centro, pelota por elevación. Aquí viene Argelio. Arget tiene la pelota. Llega la marca. Llega Héctor Carvajal. Ruba la pelota. Sigue Argelio. Se para perfectamente. Y la pelota se va al córder. Córner, costado, izquierdo que defiende el guardamita, el homie. Aquí puede llegar el primero del partido, amigos oyentes. Bienvenidos a nuestra cobertura. Somos el escuadrón deportivo del comandante. 101.3, el mero rey en deportes. Ezequiel Mende le va a pegar desde el costado derecho. Viene centro, remate. Y la pelota se fue. Desviada, dijo el árbitro central, que va a hacer tiro de esquina. Es Córner que le favorece a Mojubal, que ahora se volcó al ataque. Y está buscando abrir el marcador. Mojubal, F.C. viene al centro. Segundo poste. Y el cabezazo se fue para el saque lateral. Mojubal, sí, transcurren los minutos y nos damos cuenta que el equipo de Mojubal tiene lo suyo en la zona ofensiva. Sobre todo con el jugador Edgar Velázquez, que está haciendo las cosas muy bien. De alguna manera, pues, tratan de bloquear la zona defensiva. Pero están muy bien parados, muy bien fajados. Con el transcurrido de los minutos, estamos viendo que ya se vuelve por instantes claro dominador. El equipo que viste de azul, estamos hablando precisamente de Mojubal. Y el equipo de Chepito, que por lo que podemos ver, están jugando como más al contragolpe. La pelota viene por la banda derecha, el taquito, el remate, el desvío y el guardameta evitando el tiro de esquina. Aquí tiene el homie la pelota y va lejana por la banda izquierda. Iber Carvajal va por la pelota. Iber tiene el escérico, avanza bastante metro, llegó a tres cuartos de cancha. Abrió por el costado izquierdo con Yuli. Aquí tiene Yuli la pelota más hacia frente, conectando perfectamente con David López. Viene David, dijo para Yuli, Yuli, el remate por abajo. Y el portero se quedó con la pelota. Sí, otra vez creo que los guardametas se están convirtiendo en factor importante para sus equipos. Cierto es que las jugadas no son muy exigentes y que tampoco es que digamos que se les haya exigido bastante. Pero están ahí cuando se les tienen que exigir, cuando se ha necesitado de ellos, han respondido de buena forma. Cuidado en esta. El remate de David López. La pelota por un contado y se va a convertir en saque de meta, saque de meta que le favorece muy jugo al FC. Y esto continúa cero por cero en el primer tiempo. Gracias amigos oyentes por compartir nuestra transmisión. Transmitimos desde la cancha Soccer Place de Don Seyfín García por ahí en la Unión Americana. Desde Aldea, Juan Julco, exactamente la pelota está percuestando y el lateral. A cobrar exactamente bien Edwin Reynoso y este con Ever. Iber Carvajal dejó para Edwin, mete la pelota para Yuli. Aquí viene el carnal de Edwin, le va a pegar al arco. La pelota se le termina yendo a línea final y se va a convertir en saque de puerta, saque de meta que le favorece muy jugo al. Aquí está el portero. Willy Pérez va dejando por la banda derecha, se ve en el equipo de Mojual, viene el centro. La pelota la va buscando Argelio. Argelio llegó por la pelota, hace un recorte, va por afuera, pide tiro de esquina, tiro de esquina, tiro de esquina. Dijo el árbitro central que hubo precisamente tiro de esquina. Se va a cobrar tiro de esquina que le favorece al equipo de Mojual, que busque el primero del partido. Atención amigos oyentes, se defiende Chepito, viene el centro, viene el centro. Llegó Edwin, robó la pelota y se viene el contragolpe. Aquí viene, perdió la pelota, viene el remate y el portero. Llegó Edgar Velázquez sacando potente zapatazo al arco, pero ahí estaba el homie, evitó la caída de su marco. Sí, el homie que se ha mostrado bien, que en algunas ocasiones ha tratado la manera de poder bloquear las jugadas. Y pues se aviva, en este caso el ofensivo del equipo de Mojual, que le pega desde esa distancia. Pero, pues bueno, transcurre el minuto, la verdad que es muy intenso el juego. No han habido muchas jugadas con exagerado peligro, pero nos están dando un buen partido por el momento. Exactamente, y es que estos partidos son así de intensos. Amigos oyentes, viene Evermete al centro y el corte defensivo. Llegó sacando la pelota, Estuardo Velázquez, dejó la pelota para el centro de la cancha, va recuperando. Héctor Carvajal, aquí viene Héctor, hace un recorte, va hacia atrás, roba la pelota a Argelio. Y asegurando la salida, viene el zapatazo y va buscando la pelota. Ezequiel Méndez, pero el árbitro central dice que hubo falta. Hubo falta y le favorece al equipo de Chepito, que ahora busca el ataque. Y aquí está Yuli, ubicó la pelota, levanta el estirico, le quedó a Yuli. Mete nuevo zapatazo, llegó Argelio, termina cediendo lateral. Es lateral que le favorece a Deportivo a Chepito. Aquí está la pelota detenida, banda izquierda que le favorece al equipo de Chepito. Ya cobró el lateral, viene el despeje defensivo, pelota dividida, se mira Argelio. Y luego el complemento, aquí viene Lorenzo de León. Lorenzo va por la pelota, va a cobrar lateral que le favorece a Mojubal FC. La pelota hacia atrás, aquí viene Lorenzo, el remate de larga distancia. La mano del guardameta, mi estimado Gavilán. Una vez más vamos a interactuar con la gente en las redes sociales. Saludos a Chiqui, Chiqui Velázquez dice buena transmisión. Saludos amigos del comandante, viendo en motocintla. A Ilmer Sánchez que dice vamos Chepito, hay que ganar a Mojubal. A Gemis Miguel Soto que deja comentario. A Delmar que también dice vamos Mojubal mis compas. A Valdemar Gabriel que dice saludos para el comandante. Saludos para todo cuelquense. Viendo en Westman Beach, Florida. Ánimo para todos los equipos, bendiciones. Dice a Tavilus. José, que dice saludos a Pablo, a Pablo García. Saludos para el Security Méndez Carvajal. Dice de parte de Don Selvin. Don Selvin García, mucho gusto saludarlo por ahí en el descanso en este fin de semana. Gracias amigos oyentes, sobre todo a Don Selvin García que está pendiente de nuestra transmisión. Aquí hubo falta, hubo falta, hubo falta y se va a cobrar. A favor del equipo de Mojubal, amigos oyentes, desde tres cuartos de cancha. La pelota está detenida y le favorece al equipo de Mojubal que busca el ataque una vez más. El partido está empatado. Esto está cero por cero. Bienvenidos amigos aficionados al fútbol. Aquí llegó Evercar Bajal reventando la pelota y el lateral que le favorece al Deportivo Mojubal. Banda de la derecha. Atención, la pelota está detenida, amigos oyentes. Gracias por tu sintonía. Somos el escuadrón deportivo del comandante 101.3, el mero rey en deportes. Bienvenidos a los amigos que ya están ubicados por acá, instalados sobre todo, observando ya este partido, este evento deportivo. La pelota la tiene el buen reinoso. Mantó la pelota al serfente, el corte defensivo. Aquí está Dani Roda, levanta el derechazo, va por arriba el corte defensivo de Pimpas Tomás. Y luego Héctor llegó, es Dani el que va. Ahora sí llegó Ever desde la zona baja. Aquí viene dominando, ya ingresó el jugador Eddie García para el equipo de Chapito. Está el primero, remate. La pelota pasó cerca del tubo izquierdo. Sí salvó el equipo de Mojubal ante una gran descolgada de Edwin Reynoso. Y le pegó muy abierto el esférico. Salió el guardameta y no pudo sacar la pelota. Pero desafortunadamente para Chapito la pelota por un costado. Y afortunadamente para Mojubal solamente fue una aproximación más. Sí, es cierto que el guardameta en ningún momento toca la pelota. Pero qué importante es que un guardameta, por ejemplo, no se quede solamente esperando. Y que al momento que sea requerido se salga por lo menos a estorbar, a hacer el achique. Porque eso obstaculiza el paso. Y sobre todo la visibilidad del delantero que termina mandándolo hacia un costado. Luego había llegado un defensor a poder cortar esa jugada. Estoy hablando de Edgar Velázquez. Pero apareció bien el guardameta para hacer su trabajo. Y por lo menos lograr que el delantero no tuviera una visibilidad clara. Y la termina mandando totalmente desviada. Y la pelota la tiene el portero Billy. Va dejando para la banda izquierda el corte defensivo. Es lateral. Es lateral que le favorece a Deportivo Mojubal. Y aquí viene Estras Hernández. Dejó la pelota hacia frente. Viene el corte defensivo. Llegó Héctor. Termina mandando la pelota hacia el tiro de esquina. Es corner costado derecho que defiende el guardameta. Aquí está el homie. Atento. Viene el centro. Pelota. Segundo poste. Llegó el defensa. Quedó suelta la pelota. Y aquí viene Edwin. Edwin Reynoso que quiere quitarse a uno. Sí se lo quitó. Llega a la barrida la pelota por un costado y en la lateral. Es lateral. Este costado para Deportivo Chepito que está empatando 0-0 contra Mojubal. Aquí viene Héctor. Héctor Carvajal abrió la pelota para el costado derecho. Pero pasó. Eddie García le quedó muy atrás el pase. Y es aquel lateral. Esto continúa 0-0. Sí. Creo que David en esta pues trata de mandar la pelota hacia el frente. Pero va demasiado abierta. Y ya prácticamente el jugador del equipo de Chepito había desbordado el caso de Carvajal. Que se había metido por un costado. Pero la pelota fue totalmente desviada. Pasan los minutos y no observamos por lo menos un gol. Que pueda ya darnos un claro dominador en el terreno de juego. Y eso significa que los dos equipos están muy bien parados. Por eso permanece el 0-0. Porque en el fútbol rápido llegan muchas anotaciones en ocasiones. Aquí viene el centro al diagonal. El centro y corte defensivo fue perfecto. De Ezequiel Méndez. La pelota se fue por un costado. Pero hubo falta. Ya terminaron derribando a Dani López. Y se va a cobrar lateral que le favorece a Deportivo Chepito. Aquí viene. Va a mover la pelota Edwin Reynoso. Atención amigos oyentes. Edwin Reynoso detrás de la pelota. Y van a ubicar una barrera. Aquí puede aperturarse el marcador Deportivo Chepito. Tiene una de las más claras del partido. Atención amigos oyentes. Somos el escuadrón Deportivo del Comandante 101.3. El Comandante Temen Facebook. Viene el centro. Yuli no llegó. No llegó la pelota Yuli. Y el remate de Edwin. Y saque de puerta que le favorece a Mojubal FC. Sí, esa pelota pasó cerquita del palo izquierdo. Que en algún momento pensamos que esa pelota se iba a infrustar en el marco del arquero. Pero está confiándose mucho en zona defensiva. La escuadra del equipo de Mojubal. Que en cualquier momento si lo sigue jugando así. Chepito pudiese conseguir el primero del partido. La pelota se puede hacer al tiro de esquina. Viene Edwin Reynoso. Levantó el esférico. Y el árbitro central dice que hubo falta en ofensiva. Y le favorece a Deportivo Mojubal. Va a ser para Deportivo Chepito. Para Mojubal dijo el árbitro central. Atención. Aquí va a cobrar el jugador del equipo de Mojubal. Hacia atrás. Aquí viene el defensa levantando la mirada. Levanta al centro. El corte defensivo de Pimpas Tomás. Pero bien llegó Argerio. Metiendo presión. Y va Héctor. Este dejó la pelota para Edwin Reynoso. Que abrió por la derecha con Eddy. Viene Eddy al remate. Y el portero. Y el portero le metió el guante izquierdo. Y le mandó hacia el tiro de esquina. Sí. Había prácticamente apuntado muy bien. Esa pelota se fue a impactar en el paralelo izquierdo del arquero. Que está muy bien cubriendo su primer poste. Y la termina mandando por un costado. Pero ya. Ahora sí podemos observar que como es un fútbol rápido. Tienen mucha habilidad en los pies. Tienen mucho fútbol. Los jugadores del equipo de Chepito. Que son los que ahora están tomando las riendas del juego. Aquí tiene la pelota el jugador Lorenzo de León. Que va desbordando por la banda izquierda. La presión de David López. Y la pelota se va por un costado. Y es lateral. Es lateral que le favorece a Deportivo de Chepito. Amigos oyentes. Aquí tiene la pelota el jugador de Chepito. Con su guardomita entregó. Pero rápidamente. Aquí viene el homie. Dejando por la banda derecha con Ever. Ever levanta la mirada. Y pasa enfrente con Eddy. Eddy tiene la marca perfecta de I. Ezequiel Mendes. Que va con un remate de larga distancia. La pelota se va del terreno de juego. Y es saque de puerta. Aquí viene el homie entregando para Pimpas Tomás. Mi estimado Gavilán. Saludamos a Franco González. Desde Tlaxiaco, Oaxaca. Muy buena transmisión. Dice Reidy BZ. ¿Dónde es eso? Dice estamos desde Coahuilco. Desde Coahuilco. En la cancha. Y en el soccer play. De donde es Silvin García y familia. Rudy Pérez Chepito de corazón. Saludos desde Maryland. Elías Pérez dice saludos. Excelente transmisión. Viendo en Los Ángeles, California. A Berse Vázquez dice desde la Laguna Concepción. A Giovanni Roblero dice desde Imócale, Florida. Excelente transmisión. A Chiqui Velázquez que dice buena transmisión. Saludos amigos del comandante. Viendo acá en Motocintla. Landercito Ramos dice saludos. A todos los buenos amigos que se están conectando. Claro que si dejan su comentario. Con mucho gusto le leemos. Aquí viene Argelio por la banda derecha. La barrida. La pelota está para un costado. Y el lateral. Le favorece. A Mojúbal FC. A cobrar viene Argelio. Levanta la pelota. El corte defensivo. Ever Carvajal dejó la pelota para un costado. Y es lateral. Aquí está Argelio pidiendo que se muestre de sus compañeros. Llegó David López. Robó la pelota. Y dejó para Ever. Y este con Edwin. Edwin más. Se afiente con Héctor Carvajal. Devuelve. Y está el remate. De larga distancia. Y el portero. No llegó el jugador. Antony Calderón a rematar. Sigue Antony. La pelota hacia atrás. Aquí está el primero. Es el primero. Es el primero. El remate. Y el portero. Y el portero. Salvo. 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 Su arco de Bojúbal. Sí. Normalmente en este partido vamos a ver mucho a los guardametas. Porque tienen mucho trabajo por lo corto que son los campos. Y sobre todo. Pues con este tipo de fútbol. Normalmente las sintéticas guardametas tienen mucho trabajo. Y en este partido se está mostrando muy bien el caso de Billy Pérez. Que está haciendo buen trabajo. Siempre estando puntual ahí a la jugada. Y sobre todo no da ni una sola por perdida. Y bueno. El clima también es incesante. Y eso pues es dificultoso para los jugadores. Que obviamente están en su tierra. Pero no es lo mismo sentir el calor desde acá. Que estar en el rectángulo de juego. Toda la razón mi estimado Hélder Ramírez. El flanco vive. Porque estando en una cancha de fútbol rápido definitivamente. Que es otra historia. La pelota está detenida amigos oyentes. Y va a venir Cartulina. A María para el evento. Y Mojubal. Aquí protestan los elementos de Mojubal. No aceptan exactamente la amonestación. Pero el árbitro central estaba muy cerca de la jugada. Y aquí tiene la pelota Edwin. Edwin Reynoso va a ser el que va a cobrar. Atención amigos oyentes. Esto continúa cero por cero. Cero tiene Mojubal. Cero tiene Deportivo Chepito. Esto se le puede decir que es un clásico definitivamente. Esto está empatado. Vamos a verificar quién fue el amonestado mi estimado Hélder. Sí fue Esdras. El hombre que está amonestado. Por parte del equipo de Mojubal. Dorsal número 10. Que pues por allá lo terminaron amonestando. Le hicieron el primero llamado de atención verbalmente. Y luego pues con el reclamo que él estaba dando. Prácticamente lo terminan por amonestar y pintar de amarillo. Vamos a ver qué es lo que acontece en el terreno de juego. Porque ahora sí hace mucho tiempo que no mencionamos por ejemplo a Jomi. Que ha sido el hombre que ha tenido mucho pero más ataque. Ha sido más exigido en estos últimos minutos. El caso del equipo de Mojubal. Y ha respondido bien su arquero. Saludos para Justiniano Gómez. Dice desde Logue, Nueva York. Hoy tenemos cuadrangular también dice Justiniano. Un saludo para la gente que hoy se divierte con fútbol. Feliz fin de semana. Mateo Gabriel dice desde Mississippi. Buena transmisión. Roderico Hernández dice Gabi. Excelente transmisión. Saludos para todos los amigos en el municipio de Tacaná. Saludos a mi estimado amigo Roderico Hernández. En el interior de Gasolinera Tacaná. Zona 4 en Rode Digital. Mi estimado amigo Rodi Ortiz. Saludos Rodi. ¿Dónde anda Rodi? Saludos al Landercito Ramos. Que dice acá viendo el fútbol desde Cumilcuilco. Le saluda el compa Canguro de Velázquez. Pajarito Díaz dice buena transmisión. Saludos al escuadrón. Que gane el mejor. Les enviamos el saludo. Saludos amigos oyentes. Saludos amigas Rodi. Seguramente por allá en Lázaro Cárdenas. En el estado de Chiapas. Aquí viene el centro banda derecha Argelio. ¡Al remate! ¡Gol! ¡Gol de Moncúbal! ¡Gol de Argelio! Que sacó un fogonazo. Poste derecho. Nada que hacer para el portero. Nada que hacer para Jomi. Y se aperturó el marcador. Sí, bonito pase que nace desde la izquierda. De un principio pensé que pues Esdras tenía para pegarle. Pero termina mandando una bonita pelota de primera. Y pues creí que de volea por lo menos Argelio iba a pegar el esférico. Pero al final de cuentas trata la manera de dejarla picar. Y le pega nada que hacer para el arquero. Ya mueve sus piezas. Una vez más los jugadores del equipo de Moncúbal. A el terreno de juego está el jugador. Pues iba a hacer mención Wilmar Méndez. Sin mal no estoy el que ha ingresado a el rectángulo de juego. Después de la anotación. Rapidito mueven sus piezas. Y hoy también se ha realizado modificación. Se fue el caso de Tipas Tomás. Es el hombre que ha abandonado por parte de Chepito con el 7. Y ya está otro de sus compañeros en el rectángulo de juego. Que no se identifica con algún número. Creo es Will Opelicó. El hombre que ya está en el terreno de juego. Vamos a ver cómo le viene el cambio. Ya realiza variante el equipo de Chepito. Sabe que tiene que mover sus piezas. Pero también respondió moviendo piezas al equipo de Moncúbal. Además cartón amarillo para el guardamita. Y también el remate. Y el portero en un leve desvío. La pelota le quedó al guardamita. Y se salvó Moncúbal del empate. Sí, siempre ha estado ahí el arquero. Cuando ha sido exigido. Y cuando las jugadas no llevan mucho peligro. Pero siempre está bien paradito por ahí. Y bueno, el que últimamente en el transcurrir de los minutos había tenido mucho más peligro. El que más había llegado era el equipo de Chepito. Pero bueno, así son las cosas. Así es el fútbol. Y de alguna manera pues ya ha conseguido Argelio anotar para la formación del equipo de Moncúbal. Que está ganando el juego 1 por 0. 1 por 0 y la pelota la tiene Héctor Carvajal. Dejó para la banda derecha. Y Will Opelico viene aperturando por ese costado. Termina sacando la pelota para el costado. No se entendieron con Anthony Calderón. La pelota para el costado viene el lateral. Ya cobró rápido el equipo de Moncúbal. Y se viene dominando perfectamente el jugador. El equipo de Moncúbal que saca. Fogulazo la pelota para un costado. Bueno, el intento de Estranse Hernández. Amigos oyentes. Lo sigue ganando Moncúbal. Aquí viene Edwin. El más habilidoso del equipo. Se quita uno. Se quita dos. Mete al centro. Y el portero. El portero achicó todos los espacios. Y mandó la pelota hacia el tiro de esquina. Viene el centro. Y el portero. El portero se quedó con la pelota. Sí, no encuentra. No encuentra. Por más que busca. Por más que lucha. Que quiere el equipo de Chapito conseguir el empate. La paridad en el partido. Por lo menos el descuento. No lo consigue. Porque muy bien el guardameta. Que está haciendo buen trabajo. La verdad que con el transcurrido de los minutos. Ha mostrado que es un guardameta muy sólido. Eso no quiere decir que no le vayan a hacer anotaciones. Pero por lo menos ha quitado. Que será de tres a cuatro jugadas claras de gol. Y viene Will. Y Will Opericó metiendo un centro bastante bueno. Pero nadie llegó a cerrar la pinza. Y la pelota la tiene hacia la banja. Eber Carvajal deja en corto con Héctor. Héctor Carvajal levanta la pelota. El corte de Argelio. Y roba la pelota. Héctor Carvajal tiene la pelota. Y aperturó por la banda derecha. Y Will Opericó recepciona perfectamente. Es un recorte. Va por el centro. Abrió por el costado izquierdo. Entregó para Eber Carvajal. Y Carvajal va hacia el frente. Aquí tiene la pelota. Egui Reynoso que le pegó de larga distancia la pelota. Se fue lejos del arco mi estimado Gavilán. El árbitro central dice que es todo en el primer tiempo. Sí terminó. Se terminó. Se terminó el primer tiempo. Esto está uno por cero a favor de Mojual. Cuando arrancó el partido había sido dominador deportivo Chepito. Pero al final se fue al arco Mojual. Y consiguió abrir el marcador en el primer tiempo. Sí en este tipo de canchas. En este tipo de fútbol. Es muy común que se anoten. No sé. Cinco, seis, siete hasta ocho goles. En una primera parte. Pero en esto no está sucediendo. Sí porque ambas escuadras se han fajado bien. Se han defendido cuando han podido. Y pues creo que al momento hemos visto un partido intenso. Con mucha, 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 pero mucha emoción. Y el que está ganando el partido es el equipo de Mojual. Después de que consiguiera la anotación por intermedio del jugador Argelio González. Que terminó mandando la pelota al fondo. Transcurrieron los minutos. No encontró la forma secreta. No encontró los espacios. La formación del equipo de Chepito. De poder conseguir la pariedad en el juego. Es momento de estar contigo Gabilán. Bueno, estaré con el Coyote para leerle a la gente, a toda la gente en los saludos. No se olviden que pues este 23 de junio vamos a estar en Toacá, Aldea Toacá, Tacaná. El 23 de junio. El 24 nos vamos a saludar con la gente bonita, con la gente linda de La Laguna Concepción. Vamos a estar el 24 de junio. El 27 estaremos en Aldea Chanjulé. No se olviden. Las transmisiones están totalmente para ustedes en la plataforma digital en Facebook, el Comandante TV. Así como en frecuencia modulada. Para la gente que viaja, para la gente que no puede, no puede ver video. Estamos totalmente a través de www.comandanteradio.com. Coyote, nos vamos a las redes sociales. Nos vamos con la gente en las redes sociales. Gabilán, Carlos Fernando González. Bienvenido a la transmisión. Carlitos Velásquez. Vinicio Mateo. Saludos de la CAPI. Buenísima transmisión. Saludos hasta la ciudad capital en Guatemala. ¿De qué zona nos acompañan? Hay más paisanos de la capital que ven la transmisión. Pues la invitación para que tengan su comentario en qué lugar nos acompañan. Por acá los saludamos con mucho gusto en esta transmisión linda. Como siempre ustedes hacen que sea linda. Por acá estamos en la transmisión con las tomas aéreas. ¿Quieren ver cómo se ve el paisaje desde arriba? Pues entren en Facebook. Muy fácil de encontrarnos. Estamos como el Comandante TV. El Comandante TV. Así nos encuentran. Muy fácil para que puedan checar, puedan observar, puedan disfrutar del bonito paisaje que Dios dejó en este lugar. Luis Velásquez, vamos, Chepito, Serena, fútbol de Wildington. Vamos poquito, dice. Bueno, ahí está el comentario de Luis Velásquez. Otro de los comentarios de León. Efer, Gavilán, ¿para cuándo van a jugar Dragones? Pendientes de las transmisiones, amigos. Muy pronto vendrán más transmisiones aquí en el 101.3. Pendientes de cada una de las transmisiones. Ya les recordaba el Gavilán. Este 23 en Aldea Toacán, Tacaná. Grandes partidos también pendientes. Aquí estamos siguiendo todas las jugadas. Las repeticiones de los goles. Bueno, del único gol de esta primera mitad. Pajarito Díaz, buena transmisión. Saludos, saludos, escuadrón. Que gane el mejor. ¿Quién es más? La invitación para que sigan dejando su saludo. Saludos a la Unión Americana. La gente que no ha compartido la transmisión. La invitación para que lo haga. Para que de esa forma más personas puedan disfrutar. Es fin de semana. En este fin de semana es sabadito en la fecha 19 de junio. En la fecha 19 de junio estamos disfrutando por acá en el pleno fin de semana. ¿Alguien más? ¿Alguien más ha dejado su saludo? Hoy estamos también agradeciendo a todos los que se unen, Gavilán. Hay mucha gente que se sigue uniendo a la transmisión. Estamos para ustedes. Estamos para ustedes a través de la plataforma digital en Facebook. El Comandante TV Bandido. Se movió la pelota para la etapa complementaria. Arrancó el segundo tiempo, amigos. Ollente lo está ganando. Vamos a jugar. Uno por cero. A Chepito. La pelota la tiene Guilo. Y se mete al centro. Bien, el remate de Héctor Carvajal. El corte defensivo. Aquí viene Argelio. Evitándolo. Que la pelota se vaya por un costado. Va hacia frente. Bien, el corte defensivo. Desde atrás le robaron la pelota. Sigue Argelio. Quiere quitarse a un tercero. Viene Guilo. Se para bien. Mete el centro. La pelota se fue por un costado. Isla Terrali le favorece a Monjuan. Amigos oyentes, esto continúa uno por cero. Gracias, amigos oyentes, a quienes están llegando nuestra transmisión. Somos el escuadrón deportivo del Comandante 101.3. Estamos a través de Tunein Radio. Comandante Radio.com para que puedas escucharnos las 24 horas. Ya lo saben. 24-7 sonando recio. La pelota la robó a Argelio. Y este va por la banda derecha. Y se trataba de quitar uno. Estras Hernández. La pelota por un costado. Aquí está Estras. Va a meter el centro. La pelota hacia el frente. El corte defensivo. Terminó Eber Carvajal robando la pelota. Y fue con Calderón. Y este con Guilo Pelicó. Aquí viene Guilo Pelicó. Hace un recorte. Hizo pasar. Argelio le pone pausa. Valsi atrás asegurando la salida con Eber. Y este por la izquierda. Aquí está Héctor Carvajal. Que trata de abrir por la banda izquierda. Viene Calderón. Calderón levanta al centro. Nadie. Nadie llegó a buscar el remate. Y el guardamita entregó al frente. Se viene la respuesta de Mojual. Pero bien Guilo Pelicó. Roba la pelota. Y va con Edwin. Edwin Reynoso tiene la pelota. Recorte. Le va a pegar al arco. El remate. Y el corte defensivo. La pelota se fue hacia el tiro de esquina. Acostado izquierdo que defiende el guardamita. Willy Pérez. Aquí viene el centro. Y Willy roba la pelota. Y va hacia el frente. Proviene el corte de Guilo Pelicó. La pelota por un costado. Y el lateral que le favorece a Deportivo Chepito. Gracias a quienes siguen compartiendo nuestra transmisión. Los invitamos a dejar comentarios. Para que podamos saludarlos. Desde acá de Aldea Cuacuilco. Y en la cancha. Jenny Soccer Place de Don Silvín García. Aquí viene hacia el frente el jugador. El equipo. Precisamente Deportivo Chepito. Y hasta en la cancha. Wilson Esquivel. También para Deportivo Chepito. En esta segunda mitad. Aquí viene Argelio. Que hace un recorte. Le robaron la pelota. Llegó Estras. Si para bien. Llega Guilo. Trata de robar la pelota. Estras va al suelo. Hay falta. Hay falta. Hay falta. Hay falta. Se molesta Estras. Pero dice el árbitro central. Ya la marqué. Estoy haciendo el trabajo. Ya sé de qué. Dedíquese a jugar. Y se va a cobrar. Tiro. 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 Que le favorecemos jugar. Pelota detenida. Amigos oyentes. Aquí puede venir el segundo tanto. Atención amigos oyentes. Están perdiendo Deportivo Chepito. Uno por cero. Gracias a quienes siguen. Gracias a quienes siguen. Alejando comentarios. La pelota está detenida. Y el árbitro central está ubicando Barrera. Aquí va a venir el remate. Directo al arco. El remate. Y el portero. Y el portero le quitó el potín de zapatazo a Wilmer Méndez. Que también ya está en la cancha. Sí. Pues ya prácticamente acá en este tipo de fútbol normalmente juegan todos los que se cambian. Es un poco raro ver que no jueguen todos. Y los que han entrado han hecho muy buen trabajo. Creo que están haciendo todo lo posible para que su equipo pues tenga un buen rendimiento en el terreno de juego. Aquí viene La Plata Serpente. Wilo Pelico hace un recorte. Va por el centro con Héctor. Devuelve la pared. Buscando por la banda derecha donde llegaba Wilson en esquivel. Viene el segundo. Y el portero. El homie termina volando la pelota hacia el tiro de esquina. Banda de la derecha. Y a cobrar viene Wilmer Méndez. Wilmer Méndez sigue la pelota. Y el árbitro central detuvo el partido porque un elemento de Mojual estaba en el suelo. Estras ya está de pie. Afortunadamente se recuperó Estras. Aquí viene Wilmer metiendo el centro. El cabezazo. Y llegó entregando la pelota a Wilo a su guardameta. Viene el homie hacia frente. Aquí está el empate. Está el empate. Pero quiso hacer una de más el jugador. Wilson Esquivel se había quitado a dos elementos. Ahora detuvieron el partido porque está en el suelo. Un jugador del equipo de Mojual. Vamos a interactuar también con la gente en las redes sociales. Saludamos a Omar. Omar Pérez dice saludos. Compa Gavilán. Buena transmisión. Viento en Puerto Morelos. Cancún. Neymar Sala se conecta también. Darvin García dice saludos. A Ondre Villatoro. Gracias amigos oyentes. Aquí venía Estras sacando remate. Y el portero termina evitando al segundo en el marco. Estras va a ser el encargado de cobrar tiros. Quiero a mener en el centro. Segundo poste. Llegó Wilmer. Un recorte. La pelota la terminó mandando hacia línea final. Y es saque de puerta que le favorece a Deportivo Chepito. Que está perdiendo el partido. Y van con Wilo. Aquí está Wilo Pelico. Que va con el centro. Con Edwin Reynoso. Roba la pelota a Argelio. Aquí viene a Argelio. Quita uno. Quita dos. Va atravesando la cancha. Llegó Wilo. Ahora robó la pelota. Y va a meter el centro. El empate. El empate. Y el portero. El portero Billy Pérez termina sacando la pelota. Sí. Ya está dentro del terreno de juego. Una vez más. Yuli Reynoso. Que es muy habilidoso. Pero no está bien por el arquero. Que le termina anticipando. Y termina cortando esa jugada de peligro. Que estaba latente por parte del equipo de Chepito. Que quiere el empate rapidito en el juego. Y aquí viene una vez más. En equipo. Podemos jugar con Wilmer. Que se quita uno. Va avanzando metros. Le pegó de borde. Externo. Y el guardamita. El homie se quedó con la pelota. Hoy también se tuvo la transmisión del partido entre Portugal versus Alemania. En la página el escuadrón deportivo con Elfi Arreaga. Y pues el banquerito seguramente subo en los comentarios. La pelota la tiene Héctor. Dejó la pelota por la banda derecha. Para que puedan checar la página. El escuadrón deportivo. También ahí tenemos fútbol internacional. Y en el remate la pelota se va lejos del arco que defiende. Billy Pérez vuelo al intento de Héctor Carvajal. Pero no bajó lo suficiente la pelota. Y solamente aproximación. Sí, es muy habilidoso el jugador del equipo de Chepito. Que pues Héctor Carvajal siempre muy intenso en su juego. Pero a la hora de disparar es cuando se necesita más cañón. Y sobre todo mucha más dirección. La pelota la tiene Héctor Carvajal que levanta la mirada. Juega en corto con Eber Carvajal. Aquí está Eber. Va avanzando bastante metros. Dejó la pelota por la banda derecha. Ahí viene Héctor. Dijo para Willow. Aquí está Willow. Hace un recorte y una pausa. Mete la pelota hacia el frente. Y aquí viene Yuli Reynoso que está en la cancha una vez más. Viene el desvío. La pelota se va hacia el tiro de esquina que le favorece. A Deportivo Chepito. Aquí viene Yuli. Mete al centro. El centro hacia atrás. Nadia llegó. A cerrar la pinza. La va recuperando Héctor Carvajal y este con Eber. Eber va hacia el centro con Yuli Reynoso. Edwin va dejando para Willow. Y Willow tiene la pelota. Saludos Carlitos Méndez Neymar. Saludos para los amigos que vienen de Agua Caliente. Saludos también para todos los amigos que hoy van a tener actividad en esta cancha deportiva. La pelota. Vio asa al frente. Entregando para Edwin Reynoso. Aquí viene Edwin Reynoso. Hace un recorte. Va por el centro. Le va a pegar la barrida. Es perfecta de Wilmer Méndez. Va recuperando a Willow Pelicó. Pero regaló la pelota. Aquí viene dominando al escérico Lorenzo de León. Para el equipo de Mojugal. Pelota hacia el costado izquierdo. Viene el centro. Wilmer Méndez. Tiende la pelota. Ahí va hacia el frente. Robó Héctor Carvajal. Y le va a pegar al arco. Abrión por la izquierda. Aquí viene dominando la pelota. Wilson Esquivel que va hacia atrás. Asegurando la salida con Iber Carvajal. Le manda al centro. El corte defensivo. El remate. El remate. Y el portero. El defensa. Es impecable con la barrida. Sí. En esta muy viene por el arquero. Que siempre sale a chicar. Pero también creo yo que el que termina haciendo una gran labor. Es su defensor. Que también. Pues se rifa el físico. Trata la manera de poder llegar. A sacar el peligro. Y es que. Eso es lo que tiene que existir en el fútbol. Mucha solidaridad. Porque. Pues cuando el guardameta se le ha ido. Aparece un defensa. Y creo que hoy. Está haciendo una muestra clara. El equipo de Mojubal. Que está ganando el partido. Con mucha. Pues solvencia. En el terreno de juego. Y con el marcador. Totalmente apretado. También uno por cero. Uno por cero. Y viene Cartulina María. Para Argelio. Y se molesta Argelio. Pero el árbitro central le dice. Por esta y por aquella. Ahí es el cartón primitivo. Exactamente. Para Argelio. Amigos oyentes. Desafortunadamente. Pero si es el fútbol. Argelio Gutiérrez. Está pintado de amarillo. Y está detenido el partido. Saludos para Don Selfie. Don Selvin García. Mil gracias por la invitación. Somos el escuadrón deportivo. Y le enviamos un saludo fraternal. En esta ocasión. El Gavilán. DJ Lobo. Con toda la amplificación. Está el de Ramírez. El Flaco Vive. El Coyote. En una de las cámaras. Brandy Pérez. Con tomas aéreas. Y también con una de las cámaras. En esta ocasión. La pelota la tiene Héctor Carvajal. Y dejó para Edwin Reynoso. Aquí tiene Edwin. Levanta centro. Y el empate. El cabezazo por arriba. De Wilson Esquivel. Buscado el empate deportivo. Chepito. Pero esto sigue. Cero por cero. Y hasta el momento. Me parece. Un resultado bastante apretado. Mi estimado Hélder. Sí. Desde que Wilson Esquivel. Está en el terreno de juego. Ha llegado mucho. 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 Muchas más veces. El equipo de Chepito. Porque es un jugador muy escurridizo. Un jugador que se mueve bien. Que sabe dónde pararse. Que sabe dónde recibir. Y que con la pelota o sin la pelota. Siempre está jalando marca. Entonces creo que se necesita de un jugador como él. Para poder buscar por lo menos el empate en el juego. Ha estado buscando el empate. Deportivo Chepito. Pero el equipo de Mojual está muy bien parado en la zona defensiva. Y aquí viene Wilmer Méndez. Parándose bien. Tiene la marca pegajosa de Ever Carabajal. Cambió el juego. Por la banda derecha va la pelota. Se va del terreno del juego. Y viene Yuli a cobrar lateral. Aquí está Yuli Reynoso buscando acompañamiento. Juega hacia el frente. Entregó para Edwin Reynoso. Ruba la pelota Argelio. Argelio Gutiérrez dejó para el centro de la cancha. Y aquí está Wilmer Méndez. Va con Argelio. Está segundo. El corte defensivo perfectamente. Llegó Wilmer. Y este para Héctor. El despeje largo hasta donde aparece el guardamita. Que tiene que recurrir hacia la pelota. Y aquí va hacia el frente. Entregó para Edwin. Y este con Esquivel. Esquivel tiene la pelota. Va hacia atrás con Edwin Reynoso. Que levanta la mirada. Cambio de juego. Va buscando a Wilmer Pelicó. Que le puede pegar al arco. Al remate. El corte. La pelota está para un costado. Y se va a cobrar lateral. Que le favorece a Deportivo Chepito. Atención. Esto está 1 por 0. Bien Héctor. Héctor Carabajal devuelve para Wilmer. El centro. El corte defensivo. Pelota hacia el frente. La pelota va cayendo. Cayendo. Llegó el guardamita. Aquí está el homie. Onder Villatoro va hacia el frente con Edwin Villatoro. Y por tiro se quedó con la pelota. Sí. Otra vez aparece la defensa. Acompañando la jugada. Y hay un leve desvío. Que termina prácticamente llegando a los dominios del arquero. Que estaba bien parado. Ya para poder atajar ese disparo. Pero bien. La defensa que están siendo muy solidarios. Al momento de ir a recibir. Al momento de estar. Pues donde tienen que estar. Valga la expresión. Porque pues está gestando mucho. Pero mucho peligro. El equipo de Chepito. En el transcurrir de los minutos. Sobre todo. En estos últimos minutos. Es el que tiene la posición de la pelota. Y tiene más ataque. Es el que está por lo menos con el marcador abajo. Y por ende. Se ha vuelto intenso este equipo de Chepito. Que quiere conseguir el empate. Atención amigos. Hoy entre la pelota. Está en tres cuartos de cancha. Aquí la tiene Wilmer Méndez. Que va dejando por la banda derecha. Viene el centro de Esquivel. Viene el corte defensivo. Llegó Willow Perico. Que ahora aparece como central. Llegó Willow. Pasó directo a Argelio. Le va a pegar al arco. El remate. Y el portero. El portero. Va entregando para Esquivel. Por la banda derecha. Ahí está con Yuli. Viene Wilson Esquivel. Quiere quitarse la marca de uno. La barrida para abajo. Se quita un segundo. Falta. Hay falta. Y hay tiro libre de Farmacia Popular. Un gozado del campo de Canibal. Y en Cuil con Huehuetenango. Tenemos dos puntos de ventas. Para que puedas visitarnos. En Farmacia Popular. Mi estimado Gavilán. Para cuando. Pues no tenemos. Para cuando la gente. Pues no tiene. No tiene mucha economía. Farmacia Popular. Tiene los mejores precios. En medicamentos. Farmacia Popular. Pincenti. Con precios bajos. Por mayor y menor. Medicamentos éticos. Genéricos y populares. A un ladito del campo. De Canibal y en Cuil. Con la sucursal. Frente a Comedor Evelyn. Donde salen los picos. Pero es a Canibal. Además. Ahí tienen el servicio. De envío de medicamentos. A cualquier parte del mundo. A Estados Unidos. Donde necesiten medicina. Pues se lo mandamos. A través del contacto telefónico. Ya les comentamos. 30-06-93-37. La pelota está por un costado. Gracias amigos oyentes. Somos el escuadrón deportivo del comandante. Viene Edwin. El remate. Y el corte defensivo. Pelota dividida. Aquí viene Estras. Este tiene la pelota. Y va hacia el frente con. Wilmer Méndez. La barrida de Héctor Carvajal. La pelota está por un costado. Y el lateral. Que le favorece a Mojubal. Que momentáneamente está clasificando la siguiente ronda. Pero. Hace falta todavía. La última palabra. La va a tener. Deportivo Chepito. Y viene Edwin. Mite al centro. Viene por la derecha. Chico Héctor. Bien la barrida. El árbitro central dice que. Se va con un artiro de esquina. Que le favorece a Deportivo Chepito. Costado izquierdo. Que defiende el guarda meditán. Y Billy Pérez. Viene centro. Aquí robó la pelota. Esquivel. Es la pelota. La tiene por la banda derecha el jugador. De Mojubal. Viene el pelotazo. Recupera a Yuli. Le va a pegar al arco. Vamos. Falta. Hay falta. Y va a venir cartulina María para el jugador. De Mojubal. Amigos oyentes. Vamos a verificar de quién se trata. Mi estimado. Gilder Ramírez. Sí. Creo que en esta bien por el referee. Que aunque el defensor le diga que no. Fue precisamente el dorsal número 14 del equipo de Mojubal. Estoy hablando de Estuardo Vázquez. Que fue el hombre que está ya con la tarjeta María. Después de que pues había llegado a trompicar prácticamente. Yuli Reynoso que se había perfilado para pegarle la pelota. Y termina por bloquearle la jugada prácticamente. Y en esta pues se estaba tratando de avivar el equipo de Chepito. Pero bien el referee central que retrocede la jugada. Que dice momento señor que hasta que yo le autorice. Y se enojó el equipo de Mojubal. Pero así tenía que ser. No había autorizado el árbitro central. Y viene el remate. Y el corte defensivo. Aquí viene Wilmer. Wilmer Méndez trata de quitarse la marca de Héctor. Sí se la quitó. Se quitó la marca. Wilo pelicó. Pero bien. Wilo va por la pelota. Trama perfectamente ante la llegada del jugador. El equipo. Estuardo Vázquez. Aquí viene la pelota. Yuli Reynoso pide falta. Pide falta. Pide falta. Y falta. Y falta. Pelota detenida. Cinco metros adelante de la frontera. Se va a cobrar tiro libre. Que le favorece al equipo de Chepito. Viene Héctor y este con Yuli. Yuli tiene la pelota. El remate por abajo. Bueno el intento de Edwin Reynoso. Pero el portero estaba atento. Sí juega bien. Este dorsal número 10 del equipo de Chepito. Edwin Reynoso que es muy escorridizo también. Le da mucha movilidad en la media cancha. Físicamente bien dotado. Tiene buen disparo. En fin. Creo que está jugando bien. Y está pecando en cometer algunas faltas. El equipo de Mojúbal que está ganando el partido. Pero hay que jugar con cabeza muy fría. Es bastante habilidoso Edwin Reynoso. Desde luego que es especialista. Ahora está en el suelo desafortunadamente el jugador Wilmer Méndez. Esperamos que no sea de consideración. Y que pueda continuar esto mi estimado Gabilán. Lo vamos a aprovechar también para interactuar con nuestra gente. Saludamos a Jacobo Roblero Mazariegos. Que dice Cruz Azul. Alberto López Puak. Dice saludos amigos. Viendo desde Cincinnati, Ohio. Excelente transmisión amigos. Dice excelente transmisión comandante. Riquelmer Bernardo dice saludos. Saludos el arquero de Chepito. A Gelber Herrera. Que dice un saludo para ustedes el comandante. Que le echen ganas los de Chepito. Dice Ugle Ramírez. Saludos comandante. Hoy ganan los gallos. Buena transmisión. Viendo desde Tampa, Florida. A Rodri Ortiz. Que dice buena transmisión. Saludos para Johnny Ortiz. Alias. Alias que dice el gordo. Y su duende Alan Ortiz. Que escucha en Huehuetán, Chiapas. Un saludo para la gente bonita. En el estado de Chiapas. Precisamente en Huehuetán. Nos siguen. Saludos para la gente mexicana. Atención amigos oyentes. La pelota la tiene la zona defensiva. Ever Carvajal. Y este va por la banda derecha. Aquí está. Está Guilo. Guilo tiene la pelota. Y va por el centro de la cancha. Aquí va a venir Héctor Carvajal. Amigos oyentes. Le va a pegar al arco. Roba la pelota. Wilmer Méndez. Y se viene con el contragolpe. El remate. Y el portero. Dejo la pelota hacia el frente. Está el segundo. Está el segundo. Está el segundo. El remate. Gol. 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 De Mojúbal. Llegó el suardo. Más que sacando potente remate. Llegó el segundo. Para el equipo de Mojúbal. Sí. La verdad que. En esta. Desde mi punto de vista. Quizás el arquero. Pudo haber hecho más. Después de que la pelota quedó suelta. Le dio tiempo. Y mucho espacio. Al delantero. Para que por lo menos. No recortara a su izquierda. Y le pegara. Ahí tienes que ir a sacarla. A como dé lugar. Tienes que hacerte de la pelota. Pero bueno. La defensa que tampoco llega a complementar. La defensa que tampoco llega a reventar. Dejan su marca suelta. Y eso le termina pegando. Para el segundo gol del partido. Que está ganando Mojúbal. A el equipo de Chepito. Dos por cero. Y así como está el partido. Me parece que ya es difícil. Para el equipo de Chepito. Con el fútbol rápido. De todo. Puede pasar bien. En el centro. Hacia atrás. Robó Ever. Y Ever con Héctor. Héctor con Edwin. ¡Remate! La pelota se fue del terreno de juego. Y se va a cobrar saque de puerta. Y saque de meta. Que le favorece a Mojúbal. El que sirve. Es un buen win de larga distancia. Con ese potente remate. Va a ser lateral. Aquí viene precisamente de puerta. Van buscando por la banda izquierda. Y robó a Willow. La pelota la tiene Willow. Este por el centro. Va Yuri. Es Calderón. Le pegó Calderón. Robó la pelota a Willmer. Aquí se viene Willmer Méndez. Trata de quitarse la marca de uno. Va abriendo por el costado derecho. Perfectamente con Ezequiel Méndez. Que hace un recorte de pierna zurda. Le mata a centro. Y va a ser un golazo. Un golazo. El remate. Golazo. ¡Gol! ¡Gol de Bojubal! Pero qué golazo de Willmer Méndez. Medio gol exactamente de Ezequiel Méndez. Que levanta un centro preciso. Con la mano. Le entregó la pelota. La baja de pecho. El jugador Willmer Méndez. Y le prende la derecha. Nada que hacer para el homie. Y llegó el tercero. Sí, por donde se le quiera ver. Es un jugadón. La verdad que una jugada de alto nivel. Él porque desde cómo salió la pelota por el sector de la derecha. La pelota que le terminan poniendo al jugador de Mojubal. A Willmer. Que prácticamente recibe con el pecho. La deja caer. Y le pega. Nada que hacer para el arquero. Esto ya pinta para goleada. 3 a 0 el juego. 3 a 0 el partido. Amigos, oye. Es cuando había sido un partido bastante intenso. Bastante peleado. Bastante cerrado en toda la primera mitad. Solamente 1 por 0. Estaba perdiendo el equipo de Chepito. Ahora está perdiendo 3 por 0. Y aquí tiene la pelota Wilmer. Y es que Wilmer le entró a dar definitivamente una gran movilidad. Y ahora le dio un gol al equipo de Mojubal. La pelota está por un costado. Migos, oyente. La pelota la tiene Héctor Carvajal. Que levanta la virada. Mítil, cintro. Buscando a Calderón. Está el descuento. Está el descuento. ¡El remate! Y el portero termina mandando la pelota hacia el tiro de esquina. Sí, te lo dije. Desde el inicio se mostró muy sólido este arquero. Y pues está haciendo factor importante para que la pelota no pueda entrar al arco que refiende el susodicho. Porque hace muy bien los achiques. Va, se entrega, se rifa al físico. Muy bien por el arquero del equipo de Mojubal que mantiene el 0 en su arco. Saludos para mi buen amigo Walter de León. Ayer estuvimos compartiendo con ellos por allá en Aldea San Juan. El zapatazo, la pelota por el costado. Es lateral, amigos oyentes. Y le favorece al equipo de Mojubal que sigue ganando el partido. Aquí tiene la pelota por la banda derecha el jugador de Mojubal. Y pide a sus compañeros que vayan a ser frente. Y Calderón está un tanto pegado. Le dice al árbitro central un poquito despacio. Por favor. Aquí le va a pegar el jugador de Mojubal, amigos oyentes. Ahora sí Calderón dejando un poquito despacio. Y van por el costado izquierdo. Aquí venía Estuardo Vázquez. Dejó la pelota hacia atrás. Viene el centro y corte de Huilo. Huilo Pelicó se quita. Uno avanza metro. Rebasa la frontera. Va por el centro. El pase es preciso. El corte defensivo. Y viene la respuesta de Mojubal con un remate de larga distancia. Lo aprovechamos para estar contigo mi estimado Gabilan. Para agradecerle a don Selvin García en Estados Unidos. Don Selvin García y familia. Gracias por contratarnos a transmitir su evento deportivo. Acá en la cancha Genes Soccer Play en Coacuilco. Muy amable don Selvin García. Pero acá estamos con toda la tecnología. Las repeticiones. Las tomas aéreas. Como siempre nos caracterizamos con los mejores servicios. Saludos a Lissandro Rey de Corazones. Dice a Aquinas Aquinas. Saludos a Lissandro Rey de Corazones. Bichito Pérez. Profe. Gusto en saludarlo. Saludos mis amigos. Dice Profe Wilson. A Félix Pérez. Dice saludos a mi primo Ezequiel Méndez Pérez de Mojubal. A Israel Méndez. Que dice saludos para toda la plebe de Mojubal. Vamos. Si se puede. Y se va a cobrar tiro. Esquina viene Wilmer. Metiendo el centro. El corte defensivo. Se viene una vez más el equipo de Chepito. Con Ever Carvajal y luego con Edwin Reynoso. Que desde la zona defensiva quiere ir hacia el frente. La barrida es perfecta de Wilmer Méndez. Sacó la pelota y el lateral que le favorece a Deportivo a Chepito. Aquí viene Reynoso entregando para el homie. El homie va hacia el frente en corto. Entregó para Ever Carvajal. Y Carvajal va con Calderón. Aquí viene Calderón. Se da la vuelta. Le va a pegar de zurda. Mete el centro del corte defensivo. Aquí viene la respuesta de Mojubal. Ruba la pelota de Héctor. Héctor Carvajal que es bastante habilidoso. Va hacia el frente. Wilson. Wilson. ¡Al remate! Y la pelota pasó por un costado. Pasó saludando el poste izquierdo. Sí, quizá parezca yo reiterativo. Pero qué bien la defensa que siempre termina haciendo su trabajo. Ayudando al arquero. Porque normalmente cuando el arquero sale es complicado ver a un defensa que vaya. Y que acuda pronto al arco a poder bloquear el peligro. Atención en esta. Aquí puede estar al descuento. Viene Will. Lo va por el centro. ¡Al remate! ¡Y el portero! ¡Y el portero! Es espectacular. Le mete el guante a la pelota. Y la mandó hacia el tiro de esquina. Definitivamente uno de los factores a resaltar en este partido es el guardamita Billy Pérez. Que ha sido invencible en esta ocasión. Sí, bien por él. La verdad que creo que no le va a alcanzar al equipo de Chepito. Por lo menos para conseguir el descuento. Quizás sí sea el descuento. Pero para poder por lo menos empatar el partido. Porque el tiempo está haciendo su papel. Y ese no se detiene. Y es el peor enemigo momentáneamente. Llegaba dominando la pelota a Estuardo Vázquez. Le terminaron punteando el estérico por un costado. Y va a ser lateral que le favorece a Deportivo Mojual. Que busca un cuarto tanto en el partido. 0 a 3 está el marcador. 3 a 0. Lo gana Mojual. Pelota está el frente. Wilmer. Wilmer Méndez perdió la pelota con Wilson. Se viene Wilson. Esquivel dominando la pelota. Dejo hacia atrás. Viene el centro. Y está el descuento. Está el descuento. El corte defensivo. La pelota por un costado. Y lateral que le favorece al equipo de Chepito. Y a cobrar va Anthony Calderón. Aquí está Anthony. Va a jugar en corto. Va hacia atrás. Entregó la pelota para Ever Carvajal. Que recepciona perfectamente. Levanta centro. Al costado derecho. Viene el corte defensivo. Recupera Willo Pelicó. Y Willo Pelicó se da la vuelta. Va a quitarse a uno. Viene metiendo el centro. El corte defensivo. Y la pelota la tiene Wilmer. Y este para el centro de la cancha. Van buscando la carrera del costado derecho. Aquí viene Dani Rodas. La pelota quedó suelta. Y el homie que sale. Va con Wilson. Y este con Edwin. Edwin por la banda derecha. Héctor, Héctor. No le va a pegar al arco. Se quitó. Uno mete al centro. ¡El remate! Hubiese sido un golazo. Pero no llegó Anthony Calderón a cerrar la pinza. Sí llegó. Pero la mandó por un costado. Un saludo para Israel Méndez. Que dice saludo para el compa Will Méndez. A Félix Pérez. Que saluda a su primo Ezequiel Méndez de Mojúbal. Gracias amigos por seguir compartiendo la transmisión. Con mucho gusto les leemos a todos. Los que están dejando su comentario. Mojúbal tiene tres. Chepito tiene cero. Transmite el comandante. 101.3 FM. Con el escuadrón deportivo. El equipazo del comandante. Amigos oyentes. Aquí viene Willow. Willow que rebasó la frontera. Le quitaron limpiamente el escénico. Y aquí vienen cartulinas amarillas. Amigos oyentes. Seguramente va a ser para Edwin Reynoso. Y para el jugador de Mojúbal. Vamos a verificar. Solamente para Edwin Reynoso. Dijo el árbitro central. No respondió el jugador de Mojúbal. Sí. Y qué bien por el jugador de Mojúbal. Que no respondió igual. Porque si no te terminan amonestando. Creo que hay que tener la cabeza fría. Al final de cuentas es fútbol. Yo sé que son momentos de calentura. Que se dan en el terreno de juego. Pero no tienes que caer en el error. En la provocación. Al final. El que se termina calentando. Y termina soltando una patadita. Fue el jugador de apellido Reynoso. Prácticamente por parte de la formación de Chepito. Estoy hablando precisamente del jugador Edwin Reynoso. Y lo pintaron de amarillo. Y no le respondió Estras Hernández. De la misma manera de si no hubiese sido molestado. El remate. La pelota al fondo. Gol. 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 Gol deportivo de Chepito. Gol descuento. Lo había buscado de todas maneras. Nuevo remate. Y el portero que cerca de un segundo. Que hubiese sido interesante mi estimado Edwin Reynoso. Sí, lamentablemente el fútbol no es de merecimientos. No es de méritos. Se trata de meter la pelota al fondo de la red. Y pues creo que sí merecía por lo menos un gol. El equipo de Chepito que estaba luchando. y se desconcentró la saga del equipo de Bocubal y terminó cayendo en ese error de no poder controlar al delantero que termina mandando la foto al fondo y nada que hacer para el arquero en esta y recuerden que esto es fútbol rápido de todo, no puede pasar bien el centro Edwin, Edwin le va a pegar al arco, recorte, se da la vuelta llegó Dani, este para Calderón, el remate y el portero el despeje defensivo, la pelota se vende y se ve en la respuesta cuando el árbitro central dice que esto se terminó, se terminó, se terminó, se terminó se terminó el primer partido amigos oyentes Bocubal 3, Deportivo Chepito 1 así terminó el primer partido de este gran evento deportivo Sí, pues muy bonito partido, la verdad que hubo de todo hubieron tarjetas, hubieron momentos de angustia hubo de todo en este partido pero al final de cuentas creo yo que pues es digno meritorio de poder avanzar a la siguiente ronda el equipo de Bocubal que estuvo enfrente a un rival también bastante duro que te marcaban pegajosamente pero que hoy definitivamente los delanteros no estuvieron finos y el arquero que también fue factor importante para decirle que no a esa pelota así es de que vamos ahora con el Gavilán porque ya se vendrá el siguiente encuentro deportivo nos vamos a una de nuestras atractivas tomas aéreas en las afueras de esta instalación deportiva nos vamos saludos a Mimoso López dice desde Cincinnati, Ohio buena transmisión estamos para servirles amigos con transmisiones en toda la definición de la pantalla por ahí en la pantalla chica en la pantalla del televisor donde quiera que estén conectados a nosotros pues con mucho gusto les leemos como siempre con las mejores transmisiones nos pueden contratar a través del 5044-9677 el número está en la pantalla para todos ustedes el número está en la pantalla en la pantalla del celular en la parte inferior el 5044-9677 para que no se pierdan ninguna de nuestras coberturas pues denle en seguir a la página y con muchísimo gusto estamos para leerles a través del 366-7070 teléfono de cabina pues pueden contactarse a través también de la página a través de la página en la plataforma de Facebook el Comandante TV el Comandante TV ahí pueden seguirnos pueden dejarnos su comentario pueden dejarnos su comentario que con mucho gusto estamos para leerles a todos amigos como siempre nos da mucho gusto saludarlos Coyote te parece si vamos a estar con la gente en las redes sociales saltan al terreno de juego los siguientes a enfrentarse de quienes hablamos del equipo de cañeros contra pibes de Cuilco el equipo de cañeros contra pibes de Cuilco así está este segundo enfrentamiento este segundo enfrentamiento para todos ustedes que nos siguen a través de la plataforma digital en Facebook amigos nos da gusto nos da gusto compartir con todos ustedes en este fin de semana fin de semana futbolero Mayra Velásquez dice saludos desde Motocintla Restaurante El Paso saludos a la gente de Motocintla en el estado de Chiapas como siempre siguiendo nuestras transmisiones Jum Pérez dice saludos acá estamos con las diferentes tomas acá estamos con las diferentes tomas bienvenidos a nuestra transmisión bienvenidos a todos los que están llegando a este evento deportivo emocionante los partidos acá son de ida y vuelta en cualquier momento pues se pueden llegar los goles Omar Pérez gracias por acompañarnos y gracias por el saludo gracias por lo de buena transmisión también aquí estamos al tiro señoras y señores como siempre con las distintas transmisiones Mayra Velásquez saludos de Motocintla Restaurante El Paso buen provecho familia si nos acompañan a los amigos que están a acompañarnos en pantalla gigante muchas gracias y recuerden que lo pueden hacer a través de los dispositivos otro de los otro de los por acá saludos Mimoso López saludos desde Cincinario Ohio buena transmisión San Judito Reyes saludos desde Viena, Georgia más de los comentarios Israel Méndez saludos para el Copa Will Méndez ¿Quiénes más? también están siguiendo la transmisión hoy más gente les agradecemos de todo corazón ayer tuvimos un récord rebasamos las 500 los 500 clics en seguir llegamos a las 73 mil personas los amigos que se han unido a la familia de El Comandante 101.3 muy buenos días a toda la familia también a los Elvin García que seguramente están conectados al televisor a la pantalla chica a los dispositivos Android hoy desde acá de la cancha GNS Soccer Play otro de los comentarios por acá 20 personas han compartido la transmisión les agradecemos de todo corazón la invitación para que pues si no lo han hecho pues lo hagan en este momento que se va a ir la segunda parte el segundo partido el segundo partido señoras y señores y pues vamos a seguir compartiendo con todos ustedes como siempre en cada una de las transmisiones ¿Quiénes más han dejado su comentario? por acá vamos a seguirlos leyendo que tenemos un espacio es muy poco el tiempo ya tenemos las alineaciones ya tenemos las alineaciones señoras y señores las vamos a dar a conocer y una vez Gavilán nos vamos a la formación nos vamos a las formaciones de este segundo en contra en contra unazo segundo enfrentamiento segundo partido de esta octagonal como está el equipo de cañeros FC Xmulek el equipo de cañeros con José Juárez con camiseta 5 José Juárez camiseta 5 Rodulfo Rodríguez con camiseta 4 Roberto Ramírez con el 0 Elfer Cobón con el 9 Sergio Méndez con el 15 Mefi Rodríguez con el 11 y el zurdo Cobón con el 6 así el equipo de cañeros como línea el equipo deportivo los pibes de Cuilco con Adler Vázquez con el 1 Adler Vázquez Vázquez con el 1 Junior Anzueto con el 17 Luis Camey con el 4 Camey con el 4 Wilson de León con el 15 Yoni Herrera con el 9 El Tequila Galvez con el 2 y Wilson Pérez con el 5 Estamos con los hombres de banca ¿Qué hombres tienen los pibes de Cuilco? Vinicio Hernández Ángel Hernández Edilson Ortega también Jair Villatoro Eliberto Pérez y Julián Tuna los hombres de banca del equipo de pibes de Cuilco los hombres de banca de Ismuleg Cañeros Frank Ramírez Orlando Comón Artemio Carvacal y José Lito Rojas así los hombres de banca del equipo de Cañeros Exactamente son las formaciones de estos dos equipos que van a buscar el boleto a la siguiente ronda estos partidos son intensos son atractivos amigos oyentes y definitivamente pues traen cuadros amplios estos dos equipos los anteriores solamente traían tres suplentes en esta ocasión observamos que vienen cuadros incluso hasta más de 11 elementos pero es lo bonito que cuando encuentras a muchos elementos para poder rotar definitivamente es definitivamente es interesante porque si un elemento pues no te da lo que buscas en el terreno de juego puede haber alguien más que pueda hacer mucho mejor las cosas ya sea desde la zona defensiva o en la parte de ataque definitivamente vamos a tener otro partido bastante disputado entre Cañeros FC de Ismuleg versus los pibes de Cuilco otro partido intenso amigos oyentes gracias a quienes están dejando comentarios los invitamos a compartir nuestra transmisión para que seamos muchos los que hoy nos divirtamos observando fútbol observando fútbol desde la cancha Jenny Soccer Place de Don Selvin García desde Aldea Cuacuilco en donde hoy estamos instalados en el escuadrón deportivo y como siempre es una bendición saludarlos y acompañarlos con fútbol estamos agradecidos con el creador del universo estamos agradecidos con Dios por tenernos instalados por acá también en esa cancha sobre todo sobre todo amigos oyentes sobre todo estamos con vida y con salud mi estimado Alder Ramírez me quedo contigo para la descripción de ese partido que será atractivo si señoras y señores atención amigos oyentes escucha el silbatazo del referente central del juego el primero que llega es el equipo de los cañeros que van buscando al hispano largo y se va totalmente refiado del marco que refiende el guardameta y ahora está buscando una vez más la formación de los pibes de Cuilco entregando ya la pelota por la banda izquierda va llegando con todo vigila solamente por allá el jugador José Juárez y la pelota va para afuera no pasa absolutamente nada y se va a cobrar un saque de arco que favorece a la escuadra del equipo de los cañeros de Ixmuleg y la pelota hacia frente viene pero es ahora controlando por allá la saca atención que esta es peligrosa va el jugador por parte de la formación de los pibes se está metiendo con todo Junior Anzueto este que dejó la pelota para que venga el disparo potente por parte de Luis Camay apareció la defensa está dominando ahora el hombre que se estaba metiendo bien la pelota hacia frente se viene a jugar el contragolpe para la formación de los pibes el balón hacia el medio la tiene Joselito allá le pone pausa bien la presión por parte de Johnny Herrera Herrera es el hombre que está presionando viene ahora limpiando la formación de los pibes y va desbordando ya por el callejón de la derecha mete en centro va levantando la pelota bien aparece el crucero ofensivo después de que había llegado por allá con todo una vez más la salida y en el fondo va a aparecer el arquero para quedarse con la pelota apareció Adler Velázquez efectivamente a quienes nos preguntan el que el equipo que luce un bonito un informe pues de las chivas bueno vamos a tratar creo que es el Atlético vamos a tratar de corroborar eso es precisamente sí el Atlético de Madrid es el equipo de los canjeros de Ismuleg y buscando también un bonito bonito un informe el equipo de los pibes la pelota que viene por el callejón de la izquierda va desbordando atención está peligroso es habilidoso va levantando al centro apareció por allá Luis Camey y aparece ahora la ofensiva viene buscando desde la zona baja entregando la pelota para donde viene buscando Wilson de León de León que mandó la pelota hacia frente va metiendo con todo la jugada peligrosa Wilson Pérez este que desborda y aparece bien el complemento por parte de Mefi Mefi Rodríguez que fue el hombre que recibió infracción al reglamento a cobrarse en consecuencia de ello va a ser un saque lateral mi estimado bandido el comentario para el arranque del juego el equipo de los pibes arrancó con todo con intensidad ya tocó el arco que defiende buscar la notación el equipo de los pibes pero tiene la respuesta el equipo de los cañeros FC y la pelota que parecía vamos a ver que dijo el refer central que este tiro libre a cobrarse va a venir amigos oyentes tiro libre que va a favorecer a la escuadra de el equipo de cañeros Dixmule Callejón de la izquierda está defendiéndose bien ahí a la formación de los pibes y vamos a ver qué es lo que sucede José Juárez es el guardabeta que está colocando por lo menos allá la muralla en orden ya vamos a hacer mención de quién es el arquero la pelota hacia frente va a venir el arquero bien apareció Edler Vázquez para sacar esa pelota bien el remate gol de los pibes de Cuilco apareció el disparo al final de cuentas fue Dixmule de los cañeros señoras y señores apareció para mandar la pelota José Juárez al fondo del arco nada que hacer para el arquero la pelota rodada ya gana cañeros uno por cero a pibes un fogonazo un potente remate al ras del suelo a donde le duele a los porteros definitivamente buscó la pelota el portero se tiende perfectamente pero le faltó un poquito de anticipación la pelota se le coló por abajo y llegó el primero del partido los pibes habían arrancado con intensidad buscando el arco que defiende el guardameita los cañeros FC pero al final llega hacia el frente el equipo cañeros de Ismule con una gran ocasión y aperturó el marcador de esta forma y esto vuelve más interesante el partido porque ahora obliga a los pibes a buscar el arco que defiende el guardameita exactamente nos referimos a Adler Vázquez continúa el partido efectivamente la pelota continúa en juego y allá abandona el rectángulo y se convierte en lateral a cobrarse va a venir el lateral que va a favorecer a amigos oyentes a la escuadra del equipo de Ismule a moverse en corto viene la pelota por el callejón de la derecha vamos a ver si levanta el centro bien la barrida es una barrida peligrosa y vamos a ver que lo que dice el referente central no más es que no están permitidas las barridas por lo menos dijo el referente central del juego y la pelota va por un costado después de que había llegado Rodulfo Rodríguez a cobrarse va a venir amigos oyentes el tiro libre que va a favorecer a la escuadra de Ismule allá están los cañeros vamos a ver quién es el que le va a pegar me parece que va a ser Mefi Rodríguez allá está perfilado Mefi y aparece uno más para pegar el disparo de zurda gol de los cañeros apareció zurdo para pegarle potente zurrazo nada que hacer para el herriquero y la pelota va al fondo del arco y se convierte en el dos goles por cero es un error garrafal sobre todo de la zona defensiva o más que todo el guardameta que no cerró todo el ángulo en el primer poste pasa la pelota y definitivamente el portero tenía que estar esperando ese remate no pensó que le pegaría directo al arco el jugador el zurdo Cobón pero saca potente remate y ya pues consigue un segundo tanto que le viene a dar un poquito más de tranquilidad a cañeros que habían arrancado exactamente analizando al rival para poder saber por dónde penetrar al arco y ha conseguido un doblete un segundo tanto definitivamente le va a venir a jugar en contra a los pibes de Cuilco porque psicológicamente te vienen mal cuando encajas anotaciones y está recuperándose Tequila Galvez después de que ya se le ve la pelota pero bien Cobón es el hombre que está jugando bien bien en esa zona y termina por mandar la pelota por un costado a Tempsum que viene a cobrarse lateral y a ver buscando ya la formación del equipo de pibes está desbordando en el medio terreno de juego y mete la pelota hacia el frente viene buscando camisa 15 Wilson de León este que mandó la pelota y ahora cruza para donde viene el complemento por parte del jugador Rodulfo Rodríguez este que va presionando bien aparece también allá metido Wilson de León y Wilson de León que llega pero antes allá al referente central dice que hay infracción al reglamento y va a venir a cobrarse un tiro libre la tiene Tequila Galvez este que va metiéndose hacia frente viene el cruce defensivo por parte de Mefi Rodríguez Mefi Rodríguez es el hombre que tiene la pelota y va entregando el balón hacia frente está buscando una vez más por allá Tequila Galvez que deja para que recoja el arquero y viene buscando Adler Vázquez es el hombre que mandó la pelota y no puede llegar jamás a la redonda el jugador de los Pides estaban llegando con todo Luis Camay y abandona la redonda el rectángulo de juego va a venir a cobrarse la jugada que favorece a la formación de los Pides ahí está una vez más saliendo viene Exmule entregando la pelota ahí están los cañeros viene entregando para Comón este que quiso avanzar y ganar unos metros pero viene el cruce defensivo ahora busca Tequila viene aparece antes allá cortando Mefi Rodríguez y Rodríguez que llegó para obstruir la pelota va para fuera se convierte en lateral es en favor del equipo de Pides allá la pelota hacia frente vamos a ver que hace va mandando la pelota hacia frente atención hay descuento no apareció bien el complemento después de que se había metido Johnny Herrera y está buscando Cobón una vez más la pelota hacia frente viene llegando con todo por allá el jugador por parte de la formación de Pides Wilson Pérez y Wilson andó la pelota para Tequila Tequila que va hacia el frente buscando a Johnny Herrera Johnny Herrera que mandaba la pelota hacia frente y ahora se va metiendo con todo por allá aparece el complemento cruce defensivo Junior Anzueto este que conduce la tiene Junior va a mandar el disparo allá aparece el arquero para quedarse con la pelota apareció el guardameta José Juárez para poder bloquear esa jugada peligrosa y viene buscando hacia frente y otra vez avanza con menos metros hay una jugada deja correr el referente central hacia frente viene mandando ahora la pelota hacia frente buscando Tequila que al ves la pelota que venía hacia atrás estaba entregando la pelota con todo por allá Junior Álvarez era Anzueto Junior Anzueto el hombre que mandó la pelota narga y no pasó absolutamente nada viene ahora el impacto y se va en el fondo apareció el arquero para quedarse con la pelota pero vaya que está tocando el equipo de pibes el marco pero no se le ha dado las cosas si en el primer partido fue fundamental Billy Pérez en esa ocasión lo está haciendo José Juárez que ha estado muy activo en el partido ya le han quitado dos o tres remates a los pibes de Cuilco por ende continúa la ventaja momentánea para el equipo de Cañeros de Ismule un partido atractivo en donde ya pues los Cañeros demostraron de que están hechos en la zona ofensiva con una pelota detenida son bastantes peligrosos si el equipo pues no cierra todos los espacios y además si el guardameta también pueda pecar de un poquito de confianza y en esa el guardameta que erróneamente ataca mala pelota y se va desviada apareció el guardameta Adler Vázquez y el balón que se va desviado y se va a venir a cobrar un saque de cosas estoy contigo Gavilán saludamos Are Mazariegos dice saludos para el escuadrón deportivo en especial para el Gavilán dice saluditos buena transmisión muchas gracias a todos los que nos dejan comentarios y los saludos dice Pablo García saludos ¿dónde estará el de security Don Pablo? bueno saludos Luisito Sánchez saludos de Chocoyo Cuilco saludos cordiales para la gente que está en Cuilco escuchándonos allá viene la pelota el impacto que viene el fondo el arquero allá tiene el arquero la pelota viene hacia frente está dominando bien y busca se da la media vuelta Johnny Herrera que conduce va a abrir el terreno de juego para donde parece Wilson de León allá estaba llegando de León el Tequila Galvez que era el hombre que llega al complemento pero viene se cruza José Juárez está presionando Juárez y viene vamos a ver el impacto el remate se va a desviar había llegado con todo por allá buscando desde el sector de la izquierda la jugada estamos con los saludos saludos para Jun Pérez que dice saludos para mi compa el Tequila Galvez un crack dice saludos Cristiano Ronaldo CR7 comenta Jun Pérez Méndez Neymar dice excelente transmisión a Dieguito Lucas que dice saludos saludos Dieguito Lucas Luisito Sánchez a todos los que dejan su comentario pues claro que le leemos acá en la transmisión desde Coacuilco el saludo cordial para la gente que mantiene la sintonía atención que la pelota viene buscando para donde llegaba con todo Wilson Pérez ahí a la pelota la maneja Wilson va conduciendo viene el contracolpe atención se va a venir la formación del equipo de Cañera usted estaba llegando con todo por allá José Lito Rojas y la pelota quedó hacia frente y otra vez va conduciendo Cobón este que desmega vamos a ver que hace está desplegando bien aparece el cruce defensivo y la tiene Wilson Pérez que mandó la pelota hacia frente está conociendo y Cobón que llega en labores defensivas Cobón llegó para sacar esa pelota un jugador que es todoterreno increíble que tiene habilidades de jugador definitivamente me parece que tiene un poquito más de libras para ser jugador de fútbol rápido pero es bastante bueno este elemento que ya consiguió un tanto en el partido y además pues está también en todas partes aparece en media cancha aparece en la zona defensiva y no se diga pues ha conseguido un tanto en el partido y definitivamente es una de las figuras de este equipo también de los cañeros de inmueble y la pelota hacia frente vamos a ver si viene el descuento bien el cruce defensivo estaba llegando y cruzándose en el camino José Juárez y la pelota que abandona saludamos a Antonio Juárez desde donde Antonio Randy López dice buena transmisión saludos a William de León que dice desde Tennessee para la familia García está en la pelota hacia el frente y viene buscando una vez más el dominio por allá el disparo que se va totalmente desviando estaba llegando con todo Luis Camay este que le pegó el eferico y se va completamente desviando para que venga a cobrar un saque de arco se va a cobrar un saque de puertas señoras y señores amigos que favorece al escuadra de Calleros de Smule allá viene entregando la pelota desbordando por el callejón de la derecha viene metiendo bien el balón hacia frente a Sergio Mendes este que mandó la pelota hacia el frente este que va jugando hacia el frente vamos a ver si llega Camay llegó bien limpia la jugada y Camay que entregó la pelota para Tequila Tequila le termina robando desde atrás apareció Rulufo Rodríguez y la pelota ahora viene hacia el frente vamos a ver qué hace allá Tequila Galvez que solamente acompaña la jugada y se convierte en lateral al final de cuenta dijo el referente central que es Sankerearco es una jugada que va a favorecerle a la escuadra del equipo de los pibes de Quilco viene entregando el balón hacia el frente vamos a ver quién llega el crucero defensivo la tiene una vez más por allá Wilson de León y Wilson de León que come los metros este que va entregando la pelota para donde aparece Cobón que viene hacia la pelota pasando hacia el frente para donde está el atador del primero el remate y en el fondo el arquero apareció el arquero para matar el peligro ahora sí estuvo impecable el guardameta incluso tuvo la habilidad de quedarse con ese remate pensé que dejaría rebote pero en esa ocasión ahora sí pues ya demostrando un poquito de seguridad a toda su zona defensiva que por momento se va al ataque y deja muchos espacios esto lo puede pagar caro el equipo de los pibes porque está tratando de abrir el marcador está tratando de descontar y está dejando demasiados espacios en la zona baja y viene buscando por allá una vez más el remate estaba pegándole la pelota al jugador Sergio Méndez y la pelota va para afuera a cobrarse ya se vino la jugada rápida viene entregando el balón hacia frente maneja con todo por allá Wilson de León esta que entregó la pelota para Galvez aquí la tiene tequila que bonita va a venir el descuento va a venir el descuento por Dios era para que le pegara de primera y termina perdonando al jugador por parte de los pibes quiso hacer la jugada de pared pero era para que probara estaba solo frente al arco increíble era más fácil meterla que fallarla le pega muy mal elige una o toma una decisión errónea porque él tenía que ser el definidor nos referimos al jugador Johnny Herrera le entregaron la pelota como con la mano y él termina desperdiciando una de las más claras que había realizado en juego de asociación el equipo de los pibes de Cuilco y ahora la pelota bandora se convierte en lateral era Johnny el hombre que tuvo para pegarle la pelota y ahora va al descanso está ya intercambiando sus pies en la escuadra del equipo de los pibes el hombre que ya está en el rectángulo de juego ya vamos a hacer mención de quién se trata me parece que está jugador dorsal 14 Jair Villatoro es Jair Villatoro el hombre que ya está en el terreno de juego y va a venir a cobrarse saque de arco que favorece a los pibes ya está tratando de ponerle la pelota hacia frente ponele la pelota al piso está manejando ahora va a entregar la pelota hacia el medio viene buscando con todo va de pegándole de tres dedos lo hace para Kamei pero el hispano se va completamente desmiado ya reclama ya está diciéndole algo el jugador Johnny pero desafortunadamente la pelota llegó hacia frente viene ahora el arquero y la tiene el guardamista que va dejando la pelota hacia atrás y vamos a ver si hace la jugada de pared va a desbordar por el callejón de la derecha bien aparece el cruce defensivo la pelota que va para afuera y se convierte en lateral saludamos a los buenos amigos de Farmacia Farmacia Popular pensando en ti porque tienen precios bajos Farmacia Popular siempre pensando en ti con precios bajos en medicamentos éticos genéricos y populares venta por mayor y menor ubíquenos Farmacia Popular a unos pasos del campo de Caníbal y en Cuílcola su cruzal frente a comedor Evelyn donde salen los picoperos a Caníbal encuentran medicina precios bajos aparece por ahí la ofensiva atención va a llegar el contrarremate el impacto que viene de lejos pero otra vez allá le quedó la pelota y puede venir el tercero del partido cruce defensivo el arquero aparece el guardameta y se ve de contragolpe ahora en favor de la formación de los Bide viene buscando Wilson de León y este que van se iba dejando la pelota Yair el balón que llega le pegó Yair se está poniendo candente al juego interesante esa variante que realizó el equipo de los Pibes ya está Yair muy activo en el partido ha inquietado el guardameta ahora Alder Vásquez que le metió un guante a un gran remate anterior y en esta ocasión saca potente remate y larga distancia pasó cerca del poste derecho pero interesante la variante que realizó deportivo los Pibes de Cuílco y por el otro costado también ya está en la cancha el jugador Artemio Carabajal no alcanzamos a verificar si el zurdo Cobón es el hombre que terminó abandonando la cancha anotador de uno de los tantos y esto continúa 0 a 2 efectivamente la pelota viene el impacto le pegó allá en el pecho al jugador por parte de la formación del equipo de los Cañeros y la pelota va para un costado y en el fondo aparece el guardameta que toma su tiempo y viene a levantar la redonda va a salir jugando de manos y entrega ya hacia el caballejón de la izquierda donde viene metiendo con todo Mefi Rodríguez ahí está Rodríguez que hace Rodríguez le mandó la pelota hacia enfrente viene por eso el cruce defensivo está presionando desde atrás y viene buscando Pibes ahora si quiere el descuento de la formación de los Pibes va por el sector de la izquierda le va a pegar Camey le va a pegar Camey le pegó pero esa pelota se fue de vía del impacto la estaba pidiendo Galvez y no pasó absolutamente nada y otra jugada en asociación ahora por la banda izquierda aparece el dorsal 4 de los Pibes Luis Camey que pudo levantar centro decide pegarle directo al arco y no pudo darle la dirección estaba ingresando un elemento por la banda derecha pudo meter centro en diagonal pero decide definir y pues solamente aproximación y esto continúa en ventaja para los cañeros de Ismule están desbordando ahora si viene Galvez ahí la tiene Tequila viene el cruce por parte de la saga se cruza José Juárez este que mandó la pelota por un costado y la tiene Tequila que va dejando la pelota hacia frente vamos a ver viene el centro en el fondo del arquero apagreció el guardabeta del equipo de Ismule el equipo de los cañeros José Juárez y la pelota hacia frente viene el impacto una vez más allá está la pelota hacia el frente viene la jugada entregando el balón hacia frente viene una vez más ahí a la formación del equipo de los pibes viene la pelota hacia frente va a dejar suelta la pelota y está mandando el balón hacia frente viene el cruce defensivo y es José Juárez el hombre que se termina cruzando y la pelota va por un costado para que venga a cobrarse jugada que favorece a la escuadra de pibes ahora se puede gestar el contragolpe va a llegar el remate el impacto de los pibes de Cuilco apareció el descuento en la zona baja apareció pegándole la redonda el jugador Julián Tuna apareció para pegarle el impacto que nada que hacer para el arquero y está ahora el descuento dos por uno el juego y como lo había comentado anteriormente está obteniendo frutos el equipo de los pibes con las variantes que ha realizado ya le dio mayor movilidad al juego Yair Villatoro y Juliana Tuna dos elementos que pues vinieron a imponer el respeto también en la zona ofensiva en el fútbol rápido de todo puede pasar efectivamente es Roberto Ramírez el arquero dorsal cero por parte de la formación de los cañeros de Exmule y la pelota va por un costado allá va a venir a cobrarse la jugada que favorece la formación de los pibes el balón que viene al remate pero ante eso hay una falta y es Tuna el hombre que termina cometiendo la infracción al reglamento dijo el referente central del juego y va al piso José Juárez y por ende vamos a ver quién fue el hombre ya vamos a mencionarle quién fue el hombre que está en el terreno de juego precisamente para la formación del equipo de Exmule exactamente el jugador que porta el dorsal 15 nos referimos a Sergio Méndez el que estaba en la gramilla afortunadamente se recuperó y el árbitro Bolívar Mazariegos haciendo lo correcto ya se recuperó el jugador de cañeros y continúa el partido esto está atractivo mi estimado Hélder porque ya llegó el descuento de los pibes esto está interesante y los cañeros de Exmule también han movido ya las variantes como habíamos comentado anteriormente Artemio es uno de los que ya está en la cancha Artemio Carvajal para poder también inquietar al arco y desde que el zurdo Cobón abandonó el terreno de juego no ha llegado con mucho peligro la formación de los cañeros que ahora están defendiéndose mucho la pelota viene por un costado y la pelota estaba en movimiento o estaba adentro del terreno de juego si dijo el referente central que la pelota tiene que estar atrás y en consecuencia de ello va a venir a cobrarse la jugada que favorece la escuadra del equipo de los cañeros entregó la pelota hacia frente Mephi Rodríguez que va buscando salir con la pelota dominada viene el cruce defensivo desde la zona baja viene buscando Junior este que entregó la pelota hacia frente Anzueto viene manejando la pelota otra vez Junior en el balón hacia frente va a donde ya recupera la formación del equipo de los cañeros el impacto de larga distancia no se cruzó nadie y ahora sí pide calma pide tranquilidad Yoni este que conduce viene Yoni está entregando la pelota hacia frente llegaba con todo Wilson de León aparece ahora el disparo por parte del jugador Rodulfo Rodríguez y la pelota va por un costado la tiene ahora Tequila Galvez que va mandando la pelota hacia frente esta pierna para Kamei le va a pegar Kamei y les cuento el disparo iba llegando y cerrando la pinza Tequila Galvez pero no pudo pero qué gran jugada que realizó el equipo de los pibes por la banda izquierda Kamei desbordó todo todo lo que pudo y estaba abriéndose por ese sector por la izquierda metió el centro iba ingresando el Tequila Galvez y erró una gran ocasión efectivamente amigos oyentes pero el referí central del juego dice que se termina se terminó la primera parte con victoria parcial para la formación de los cañeros dos por uno ganándole a los pibes de Cuilco y nos vamos al entretiempo con el Gavilán porque estamos en el descanso del partido estaremos a continuación con los saludos mi querido Coyote vamos a dejar todas las repeticiones de los tres tantos que hemos tenido en este primer tiempo segundo enfrentamiento estamos cañeros Ixmulek dos pibes de Cuilco uno por ahí les dejamos las repeticiones de los goles amigos seguidores de nuestra página oficial como siempre un placer servirles Coyote estaré contigo para leerle a la gente en las redes sociales un saludo para todos ustedes amigos pues que nos siguen escribiendo que nos siguen dejando su comentario a través de la plataforma digital en Facebook el Comandante TV como siempre pues deseándoles todo lo mejor y pues hoy específicamente es fin de semana fin de semana futbolero fin de semana futbolero amigos gracias por acompañarnos por estar siempre conectados compartiendo la transmisión dejando su reacción y acompañándonos eso nos alegra bastante también le vamos a dar la bienvenida a todos los que están llegando a la cobertura a Yanny Roblero a Peter de León David Hernández saludos a Velázquez Alberto Albert Humberto a Roger Morales a Talento de Barrio bienvenidos amigos Alberto López Ramírez dice Alberto López Juan también Ramírez Keila Alejandro Godínez Fred Roblero Bejeni Roblero bienvenidos amigos gracias por dejar su reacción por también no olvidarse de compartir si han entrado al video pues les aparece una opción donde dice seguir ustedes hagan click para que tengan las notificaciones de Facebook cuando estén las transmisiones en vivo en diferentes regiones tanto en el departamento de San Marcos en cualquier región el día jueves estuvimos desde Nuevo Progreso San Marcos saludos amigos los amigos que están conectados hasta Nuevo Progreso San Marcos en la zona costera ahí está la invitación para que nos sigan solo con un click señores y señores quieren comentar algo cómo están qué andan haciendo ya almorzaron o están almorzando están en el trabajo en el descanso en este fin de semana o están trabajando pero están con los auriculares bien puestos con el volumen moderado en dónde están amigos pueden dejar su comentario nosotros lo leemos con todo gusto nosotros les contamos de lo que pasa en el partido ya saltan los protagonistas nuevamente al terreno de juego se va a venir la segunda mitad como siempre la invitación para que sigan compartiendo y se sigan uniendo ya el árbitro central está de regreso Bolívar Mazariegos que ha estado muy bien hasta el momento ha hecho un gran trabajo y afortunadamente que también los elementos se han dedicado a jugar y se va a renovar en este partido que está atractivo está interesantes por uno está ganando el equipo de cañeros de Ismuel que le vino un tanto mal las variantes que realizó el equipo de cañeros necesita un ofensivo necesita alguien habilidoso alguien creativo en el centro de la cancha para poder detener los embates que está generando ahora el equipo de los pibes porque se tomó la decisión del equipo de los pibes de ir hacia el frente de atacar como sea incluso el tequila Galvez ha tenido una gran ocasión una gran chance de poder empatar el partido la terminó desaprovechando pero lo va a seguir intentando el equipo de los pibes esto sigue 2 a 1 amigos oyentes es el segundo partido de esa gran octagonal todo listo todo preparado ya regresan los protagonistas y el árbitro central y el árbitro central está esperando que los cañeros de Ismulek estén en el puesto en la zona correspondiente para que pueda comenzar este segundo tiempo saludamos a Delmar muy buenos los partidos dice Delmar Reiko Ramírez el líder dice saludos compa te estamos viendo en la joya negra saludos al Chipo Martínez que dice el equipo no es Río Blanco es amigos Chipo Martínez en Florida el saludo saludos amigos muchas gracias por estar pendientes de nuestra cinturía la pelota hacia frente gracias gracias por estar visualizando y escuchando a través de el mero rey en deporte viene buscando camellas que le pega de pierna derecha viene el cruce defensivo apareció una vez más por allá Juárez andando la pelota por un costado para que venga a acabarse ahora jugada que va a favorecer a los pibes la tiene Tequila Galvez de tres dedos le quiso pegar y más bien lo terminó ejecutando de pierna derecha en la primera llegada clara por parte de los pibes y estos dos elementos nos dan dando a conocer que tienen calidad ofensiva el Tequila que siempre lo hemos observado en fútbol 11 y además como defensa central es impasable va muy bien por arriba por abajo pero en el fútbol rápido también nos está demostrando que es muy bueno en la zona ofensiva desafortunadamente ya erró una pero es bastante habilidoso y se está acompañando muy bien con Kamei continúa el partido atención amigos que va a venir Tequila Galvez le va a pegar a la pelota Tequila el cruce era de primera me parece que se pierde un tiempo el jugador Tequila Galvez que cuando le pegan llega la barrida por parte de la saca y ahora si viene el empim el esto pegándole a la pelota y en el fondo el arquero que viene el cuarto de este entre equipo de los cañeros para matar el peligro y una segunda mitad muy atractiva ahora los pibes son los que tomaron la iniciativa de buscar anotación el Tequila Galvez una vez más llegó por la banda derecha ante un centro termina desperdiciando dos segundos y es que en el fútbol rápido no tienes que pensarla tanto tienes que pegarle al arco y en esa ocasión termina una vez más el Tequila pegándole sí pero por un costado hubo desvío además y luego en el contrarremate el portero estuvo impecable el guardameta Roberto Ramírez el equipo de cañeros de Imugle y ahora viene buscando el recién ingresado Yajir que tiene la pelota maneja va ahora desbordando entregó la pelota hacia frente para que le pegue Camel la pelota pegó en el tubo y luego le pegó en el rostro a Tequila que no la esperaba y está buscando el segundo bastante cerca la escuadra del equipo en los pibes del empate y una tercera llegada del Tequila en ese potente remate de Camey Camey que estrelló que estrelló la pelota en el vértice derecho se salvó exactamente amigos oyentes el equipo de Imugle el empate y en el contrarremate estuvo cerca de mandar la pelota al fondo el Tequila con el rostro mi estimado Elber desafortunadamente para él la pelota no ingresó al arco que defiende el guardameta Roberto Ramírez y eso continúa 2 a 1 muy cerca ha estado el equipo de los pibes pero no se le dan las cosas y a Ir que conduce va a dejar la pelota le pega y a Ir para arriba le pegó a Ir y esa pelota abandona el terreno de juego y se convierte en saque de arco está buscando una vez más por ahí la formación del equipo de los pibes está tratando una vez más ahora la formación del equipo de los cañeros y está para poder realizar por allá la jugada la formación del equipo de los cañeros me parece que se va a realizar modificación en cualquier momento se va a autorizar está esperando ya en banca uno de los hombres del equipo de los cañeros y ahora sí se realiza el cambio la pelota está por un costado ahora sí está una vez más el zurdo común en el terreno de juego está para buscar ahora la jugada la formación del equipo de el equipo de ismule saludamos a boris boris simón pérez desde guispache dejando su comentario a leo de león morales que dice saludos mi comandante a caloberto briseno que dice saludos a los cañeros desde de wilmar juárez carlos carlos juárez y también a johnny juárez desde telaguer estados unidos a leo de león morales que nos deja comentario desde luciana estados unidos también a nandito mejía que dice buena transmisión comandante saludos al compa monchis capitán del equipo john los buenavista continúa el partido está en el peloto hacia frente ahora viene wilson de león después de la absurda gol de los pibes wilson de león fue el hombre que lo pegó de pie de zurda recorta disparo potente nada para el arquero está empatado al partido que golazo de wilson de león había sido factor importante artemio ramírez el portero de cañeros de inmueble le había quitado varios remates que iban bien colocados para el equipo de los pibes en esa ocasión si no tuvo nada de culpa definitivamente dejaron libre unos segundos el espacio ahí en tres cuartos de cancha lo aprovecha wilson que tiene una pegada impecable la colocó en el ángulo superior derecho infló la red y eso se empató esto está empatado dos a dos y desafortunadamente se va lesionado Rodulfo Rodríguez del equipo de cañeros de inmueble pero ya se va a realizar una variante va a ingresar Orlando Cobón que ya pues tuvo minutos también y aquí está el tercero el remate el remate de los pibes una vez más apareció wilson de león el remate que va por abajo donde duele la estima y quema tres a dos Lugana pibes de cuilco a cañeros y Wilson de león se lleva al equipo al hombro se carga al equipo va hacia el frente consigue doblete y ya le dieron la vuelta a la tortilla estaba ya cocidita estaba el caldo de rancho preparado también y ahora le dio la vuelta al marcador el equipo de los pibes tres a dos ha sido definitivamente interesante la variante de Yair y por el otro costado ha estado impecable Kamei y en esta ocasión ahora la figura es el jugador Wilson de león que ya consiguió doblete esto está tres a dos y Tequila Galvez que no llega con la cabeza mandó la pelota hacia frente ahora muy abierta para que llegara Cobón y la tiene Tequila quiso hacer el sombrero quiso sacarle por arriba está suelto el valor el remate que va a llegar otra vez la está buscando Wilson va a dejar para Yair que le pega y en el fondo apareció el cruce defensivo estuvo llegando a Fortuno José Lito Rojas y la pelota va por un saque para tiro de esquina es por un costado para tiro de esquina viene buscando hacia frente ahora José Lito entregó el valor hacia frente la va a tener como en el zurdo le pega la pelota el refería es momento de estar contigo Gavila saludamos a Darinel Méndez que dice saludos desde el estado de Indiana Delmar también que escribe Olga Castillo saludos que dice Reicon Ramírez buenas tardes fíjese que me dan miedo las alturas bueno saludos a todos los que están interactuando por ahí en la transmisión en vivo en el Comandante TV en Facebook saludos cordiales a la gente que interactúa con nosotros la pelota va por un costado y va a venir a cobrarse por allá por intermedio de Orlando Cobón el balón hacia el frente va dejando para atrás donde apareció José Lito Rojas que entrega para el arquero allá viene buscando Roberto Ramírez que mandó la pelota para donde llega el jugador ya estaba llegando Juárez y no abandona la pelota y viene otra vez más allá la tiene Wilson de León este que es habilidoso uno de los mejores jugadores que están en el terreno de juego y la pelota va por un costado aún así viene buscando desde atrás viene Tuna allá la tiene el jugador Julián y entregó la pelota hacia atrás para donde va apareciendo Adler Vázquez allá le pega de pierna derecha entregando para José allá viene buscando Wilson de León otra vez más la pelota viene buscando Tuna el balón quedó suelto y la tiene ahora Jair este que conduce va a tocar para a donde aparece Kamey que va a ser Kamey que ya conduce de pierna zurda puede mandar el centro vamos a ver si llega el remate viene el cruce apareció el cruce defensivo por intermedio de Orlando Cobón que termina mandando la pelota por un costado para que vaya a venir a cobrarse jugada que favorece la formación del equipo de los pibes y viene contragolpe no allá apareció bien Wilson que va hacia atrás con el guardameta este le pone pausa abre por la derecha viene entregando bien pero recibe la presión y la presencia del jugador José Juárez y hay infracción dijo el refere central y es una gran ocasión para que pueda generar algo el equipo de Cañeros recordemos que desde la táctica fija había conseguido anotación el zurdo Cobón en esta ocasión quien le va a pegar al arco aquí puede estar el empate del partido este que le pega muy bien a la pelota y está por allá perfilado para pegarle viene Cobón le pega por abajo el impacto gol de Cañeros quien más el zurdo Cobón te lo había dicho es un hombre que le pega bien a la pelota con complicidad de la barrera la redonda va para adentro y está el 3 por 3 y le había pesado mucho la ausencia al momento de que lo sacaran del terreno de juego al zurdo Cobón y no aprendió la lección tampoco el equipo de los pibes tenía que cerrar todos los espacios lo comenté en la primera jugada que es error Garrafal no poder cerrar este arco en el fútbol rápido y además el portero pues no tiene culpa porque el remate es bastante potente difícil poder reaccionar ante un remate de esa magnitud gran potencia del zurdo Cobón pero ahí sí que un error Garrafal aunque puedo decir que también el guardameta tiene un poquito un tanto de culpa por no cerrar todo el arco y llegó el tercero increíble doblete tiene el zurdo Cobón y los dos de táctica fija eso sigue empatado ahora tenemos un resultado de 3 a 3 3 a 3 bastante intenso el juego viene Wilson allá la tiene de León que va a hacer Wilson mandó la pelota hacia frente va a quedar para Tequila quiso hacer la jugada viene cruce por ese cruzando la defensa que viene estuvo apareciendo por ahí a Sergio Méndez y la pelota va por un costado para que venga a cobrarse en la pelota en jugada de la formación del equipo de los cañeros ahí la va a tener el zurdo Cobón a ver si no le marcan al zurdo le va a pegar el zurdo golazo de los cañeros el hat-trick triplete para el zurdo Cobón y el 4 a 3 para el equipo de cañeros sobre pibes me paro de pie me quito el sombrero y aplaudo al zurdo Cobón hat-trick para este gran jugador definitivamente es figura para cañeros y mulet que ya consigue una vez más estar arriba en el marcador este equipo que porta el uniforme del Atlético de Madrid tenemos un partido intenso partido caliente por un lado Wilson de León por el otro lado el zurdo Cobón y definitivamente tenemos un partido de muchas pero muchas emociones y cuando todo te sale normalmente todo, todo, todo te va a salir y le está pasando al zurdo Cobón la pelota que viene manejando ahora la formación del equipo de los pibes atención el remate vamos a ver si llega el impacto en el huarkendo apareció el guardameta para quedarse con la pelota el guardameta por allá estuvo quedándose con el efónico parece que por ahí recibió alguna falta pero sin intención alguna o por lo menos termina recibiendo un empellón y está doliéndose el arquero del equipo de Cañeros se va a realizar una variante afortunadamente ya se recuperó el jugador Rodulfo Rodríguez así va a la cancha me parece que el anotador del hat-trick está pidiendo salir un momento más va a continuar en el partido se reanudó el partido y esto sigue calientito sigue interesante aunque observo ya en la cancha un elemento más del equipo de Cañeros en seguida le vamos a indicar de quién se trata pero esto está candente es un partido intenso Cañeros de Inmulek que había ganando estaba ganando el partido 2 a 0 le dio una vuelta al equipo de los pibes ahora una vez más está ganando el equipo de Cañeros y continúa el partido continúa señoras y señores estamos en el 4 goles por 3 la pelota que va por un costado va a venir a cobrarse saque lateral ya se marcó por abajo viene buscando bien la formación del equipo de Cañeros túnel allá la pelota que no suelta y viene a ponerse el defensor va dejando para acá la tiene Camey conduce Camey de pierna zurda bien aparece por allá el cruce de la saga está mandando el punterazo hacia frente para este jugador recién ingresado y la pelota le pegó en la mano estaba llegando por allá el jugador Edilson Ortega y por allá hubo una mano dijo el referente central del juego Edilson Ortega es el hombre que ya está en el terreno de juego y va a venir a cobrarse una jugada que favorece al equipo señoras y señores el equipo de los pibes de Cuilco están para poder pegar en la pelota y va a venir el impacto desde abajo y vamos a ver conseguirán para dar bien el impacto y la pelota que pega en la barrera está buscando hacia frente atención que hay un hombre que va al suelo y es una falta dijo el referente central por parte del jugador Orlando Comón tenemos otra modificación otra modificación por acá si si le comentan al árbitro efectivamente pues bueno allá está entonces para que venga a cobrarse jugada que va a favorecer a la escuadra del equipo de los pibes allá por el callejón de la derecha iba a venir Wilson de León está Wilson de León está preparando modificación la escuadra del equipo de los cañeros en cualquier momento se puede autorizar para el cambio está la pelota por arriba está en juego la pelota y viene una vez más hacia el frente vamos a ver si llega por allá borde izquierdo al fin y de cuenta con el sector derecho terminó pegándole la pelota que abandona y se convierte en jugada para el lateral está para que venga a cobrarse jugada que favorece a la escuadra del equipo de pibes está buscando una vez más la salida y es momento de estar contigo Gávila saludamos a Liz Ramírez a Leo de León Morales a Delmar que dice muy bueno muy bueno saludos para todos los aficionados y jugadores a Calobeto Briceno que dice saludos al surto vamos 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 primo dice Calobeto a William de León saludando a Don Celso García de parte de William desde Tennessee a Méndez Galvez Misa dice un saludo a Tequila Galvez dueño de las manzanas de Pozonicapa y es que eso es muy cierto en Pozonicapa se cosecha mucha manzana están las manzanas deliciosas por allá la verdad que sí allá por Pozonicapa y bueno ahora sí está buscando la pelota para Frita se acaba de salvar del empate el equipo de los cañeros sí un gran remate que se estrelló en el palo más largo en el tubo y aquí está el quinto tanto y llegó al quinto gol gol de los cañeros otra vez después de salir de la banca Rodulfo Rodríguez anota el quinto por tres cinco por tres el juego ahora observamos que se había ido un tanto tocado un tanto lesionado pero se recupera y estaba ya hace rato esperando su cambio el árbitro central no lo había observado ingresa desbordó por la derecha sacó un potente zapatazo al segundo palo colocó la pelota nada que hacer para el guardameta Adler Vázquez y es que aquí tienes que anotar las que te queden de lo contrario el rival te va a fusilar había tenido ya ocasiones el equipo de los pibes no fue tan certero a la hora de ir hacia frente y ahora lo está perdiendo por dos goles de diferencia esto está cinco por tres y viene cartón amarillo mi estimado para Junior Anzueto es el cartón amarillo amigos oyentes para el jugador de los de los pibes de Cuilco esto está una vez más por dos goles de diferencia pero ya observamos de que están hechos estos jugadores de los de los pibes sobre todo con Jair con el Tequila con Wilson de León los que están en la parte de arriba ya realizaron variantes también y continúa el partido continúa el encuentro deportivo señoras y señores amigos oyentes la pelota va por un costado ahora para que venga a quebrarse jugada que va a favorecer a la escuadra de los cañeros Callejón de la derecha viene metiéndose a frente viene otra vez más va llegando por ahí el remate y el arquero que se había complicado pero al final de cuenta le termina metiendo los guantes el balón que va para afuera y se convierte en un tiro de esquina va a ser jugada que favorece a la escuadra de los cañeros por el Callejón de la izquierda vamos a ver que va a ser el hombre encargado de mover allá precisamente el balón Mephi Rodríguez es Mephi Rodríguez el hombre que va a poner la pelota en circulación allá está Mephi le pegó por abajo no llega el remate y ahora se viene el complemento está metiendo con todo por allá el jugador Eliberto Pérez Eliberto Pérez era el hombre que estaba llegando y viene la pelota hacia frente una vez más aparece el arquero ahora para quedarse con el balón después de que allá la están presionando y termina bien metiendo el cuerpo y ganando la pelota está buscando de manos entregar hacia frente ahora vamos a ver si no se viene el sexto si no se viene el sexto lo canto no lo canto no o puede ser otra vez allá la ofensiva y la pelota va para afuera para tiro de esquina que gran desborde de Joselito que ahora decide colocar la pelota en el poste izquierdo pasó solamente saludando ese tubo y se salvó el equipo de los pibes de un sexto que hubiese sido complicado sí señor el balón que viene hacia frente pero cómo cambió el partido el caso del zurdo Cobón que cuando entró ya notó eso dificultó bastante para que el equipo de los pibes y el remate golazo otra vez quien más por Dios santo hat-trick gol para el equipo de pibes Wilson de León fue el hombre que mandó la pelota el arco y ahora tiene que estar bien paradito si no quiere el empate los cañeros y también me paro me paro de pie desde luego y le aplaudo a Wilson que es figura lo había comentado anteriormente que por este equipo estaba Wilson de León para poder responder con anotaciones y ya consigue hat-trick aquí se viene el empate está buscando el empate la formación del equipo de pibes vamos a ver si llega viene buscando allá una vez más el balón hacia frente anzueto pero bien aparece cruce defensivo y la viene buscando ahora el jugador Rodulfo Rodríguez que avanza vamos a ver si recentra no tiene ayuda y está jugando y ya puede ingresar que acá en este fútbol me parece que no necesariamente tiene que estar parada la pelota para que se realicen las modificaciones bandido eso es lo que tenemos comprendido que solamente tienes que indicarle a tu compañero que pueda salir y puedes ingresar en cualquier momento porque el árbitro central está muy concentrado en el partido aquí no puede dejar de observar la pelota ni un segundo porque cualquier cosa puede pasar esto está intenso desde el arranque 5 a 4 está el partido amigos oyentes gracias por sintonizarnos somos el escuadrón deportivo del comandante TV efectivamente y ahora la tiene otra vez ahí a Cobón que va metiendo el cuerpo vamos a ver le roban a Cobón el remate que llega en el fondo el arquero apareció jugando el arquero por allá quedándose con la pelota viene buscando bien aparece cruce defensivo se está metiendo con toda la formación del equipo de los pibes atención va a llegar el empate no apareció bien José Juárez para sacar la pelota de pierna derecha le pide calma al arquero le pide tranquilidad y acá tiene que empezar la experiencia también y claro desde el guardameta tiene que empezar la tranquilidad el orden el control observar por las bandas tratar de aguantar la pelota para que no llegue el empate porque el equipo de los pibes se volcó al ataque y pues sabe que con el jugador Yair en la cancha es otra historia ya tuvo una chance y una ocasión para poder empatarlo Yair remató de borde externo pero ahí estuvo el portero respondiendo y aquí se detuvo el partido porque hubo infracción y se puede venir el que sentencia el partido otra vez Cobón que bien le pegó Cobón se perfiló para la izquierda le termina pegando de pierna zurda se viene contragolpe y va a venir pibes atención se viene el empate no apareció el guardameta para quedarse con la pelota después de que el referí dijo se acabó el juego y no le alcanzó no le alcanzó el tiempo a pibes que se queda fuera ahora avanza cañeros Lamentable para el equipo de los pibes que lo buscó que luchó que peleó que llegó varias ocasiones pero el guardameta también fue figura se estaba molestando José Juárez con su guardameta Roberto Ramírez pero fue importante en el partido le quitó varias al equipo de los pibes y felicitaciones al equipo de cañeros CFC de Ismulek sobre todo al goleador al que consiguiera el hat-trick y es figura importante el jugador Zurdo Cobón así se clasifica la siguiente ronda el equipo de cañeros CFC de Ismulek y se queda al margen el equipo de los pibes de Cuilco vamos a estar contigo mi estimado Gavilán para luego tener el tercer enfrentamiento estamos con los saludos mi querido Coyote con los saludos pero antes agradecemos a nuestros amigos principalmente a los patrocinadores de esta transmisión a Don Selvin García Juárez y también a mi estimado amigo Chipo Martínez el finicero en West Palm Beach Florida los patrocinadores oficiales de esta transmisión que acá les brindamos desde la cancha Jenny Soccer Play de acá de Cuilco saludos a Liz Ramírez a Flaquito Carvajal a todos los que siguen dejando comentarios mi querido Coyote pues la gente sigue compartiendo sigue dejando sus comentarios que con mucho gusto estamos para leerles vamos a leer a los amigos que están en vivo están en directo a los que están dejando su comentario ya se jugó el segundo partido emocionante esto sigue vibrante gracias por conectarse por acompañarnos en esta transmisión vamos a leer más de los comentarios que nos comentan en esta oportunidad estaban apoyando a Cañeros el Flaquito Carvajal también otro de los comentarios por acá saludos desde Hierbabuena Cuilco está Vela Micolochita Axel García saludos desde Cincinnati Ohio otro de los reportes por acá Mejía Hernández Rufi saludos desde West Van Beach como están en este fin de semana gracias amigos por unirse si aún no le han dado clic en seguir o en me gusta a la página del comandante 101.3 pues es hoy es hoy damas y caballeros saludos a las más de 73.310 personas que le han dado clic en seguir a las 29.100 personas que le han dado me gusta a la página chequen si no le han dado me gusta entren a la página y ahí está la manita arriba para que hagan clic y de esa forma pues no se pierdan nada de los grandes eventos deportivos que el comandante transmite vamos a checar por acá quienes más están conectados siguiendo en vivo en esta oportunidad viene el segundo partido el segundo partido en breve les comentamos quienes serán los protagonistas para este gran partido saludos amigos aquí viendo desde Cincinnati Ohio excelente transmisión comandante Alberto López ¿quiénes más? por acá vamos a ver Facebook que oculta muchos mensajes vamos a checar quienes han escrito en este momento tenemos muchas personas conectadas agradecemos también a todos los que nos acompañaron el día de ayer gran evento deportivo en la aldea San Juan Cuilco en la aldea San Juan Cuilco estuvimos el día de ayer emocionante vibrante todo lo que se vivió en este bonito escenario deportivo de la aldea San Juan López Méndez saludos para ustedes los estoy viendo desde el estado de Florida Leo de León Morales bonito fútbol conocer más gente ahí está diciendo pues su bonito comentario el gran amigo de Leo de León Morales Liz Ramírez vamos Guachi estamos viendo también las repeticiones las tomas aéreas si ustedes quieren ver cómo está de impresionante visiten la página en Facebook nos encuentran como el Comandante TV ahí en su teléfono entran a la aplicación de Facebook y ustedes solo tienen que escribir en el buscador el Comandante TV ahí están ahí está la transmisión en vivo para que ustedes nos encuentren y puedan dejar su comentario Google Ramírez vamos Gallos hoy ganamos saludos Comandante a toda la raza del artillero desde Tampa Florida quién es más Ramírez Tomás vamos Guachipilín desde West Palm Beach Florida en qué estado nos acompañan amigos están en Kentucky en Alabama en Nueva Jersey en Carolina del Norte del Sur dónde están amigos repórtense en este fin de semana nosotros lo leemos quieren mandar su saludo a su familia pues es hoy también porque estamos en vivo estamos en directo las imágenes a todo color como siempre toda la tecnología quieren una transmisión en vivo pues ahí en la pantalla en la parte de abajo en la parte inferior aparece para contrataciones 50, 44, 9, 6, 7, 7 el Comandante 101.3 FM transmite con el Escuadrón Deportivo vamos a seguirlos leyendo también en breve les leemos quiénes siguen quiénes están dándole clic hoy en seguir quienes se están uniendo cada vez son más la gente cómo está la gente de Guachipilín que compartan la transmisión comparten amigos porque juega su equipo Guachipilín de los grandes amigos en Guachi hay quienes hay de Guachi por acá que se conecten y que dejen su comentario nosotros vamos a leerlos como siempre con todo el gusto del mundo vamos a ver quiénes más ya tenemos las alineaciones en breve se les damos vamos a conocer para todos los amigos quienes se están formando ambos equipos el equipo de Astillero dónde está la gente de Astillero dejen su comentario compartan la transmisión nosotros leemos saludos a Elzman Velázquez vamos Guachi Kael Beca ahí está el comentario López Méndez saludos a ustedes estoy viendo desde el estado de Florida Leo de León Morales otro de los comentarios por acá vamos a seguir checando saludos a las 29 personas que han compartido la transmisión si tú no has compartido pues te invitamos estás a tiempo aún estás a tiempo para compartir la transmisión en este bonito fin de semana la vamos a pasar muy bien ya tenemos alineaciones compañeros vamos a darles a conocer cómo saltan los protagonistas al terreno de juego mientras tenemos otros segundidos para seguirlos leyendo por acá estamos recabando últimos datos en esta en esta transmisión un saludo para los amigos de Hierbabuena ese de Nercito Pérez Ramírez Tomás vamos Guachipilín R.G. Velas buena transmisión mi amigo y mi buen amigo Gavilán saludos buen día saludos hasta por venir Majadas por acá estamos siguiendo más de los comentarios en vivo gracias a la gente que nos acompaña en este fin de semana muy pronto más transmisiones más transmisiones para vivir el fútbol local al máximo nivel saludamos a nuestro estimado amigo R.G. Velas hasta Estados Unidos enviando el saludo a toda su querida familia en el por venir Majadas andan Estados Unidos saludos a mi buen estimado amigo Ramírez Tomás vamos Guachipilín donde está la gente que le va a Liverpool Guachipilín ahí en el tablero están quienes se enfrentan Gallos Astilleros el equipo de Liverpool Guachipilín que sale con su uniforme de Corinto uniforme de Corinto los Gallos de Astilleros salen con su uniforme negro combinado también con Corinto con Pino así están en el terreno de juego en esta instalación deportiva Ariel Godínez dice vamos buena transmisión Crack dice feliz día muchas gracias a ustedes amigos por la observación por el visto bueno como siempre acá estamos con todas las repeticiones las tomas aéreas todo el trabajo en la tecnología acá del equipo del escuadrón deportivo si vas a contratar nuestros servicios pues ahí en pantallas parte inferior de la pantalla aparece el número para contrataciones directamente por WhatsApp 50449677 ya sea por un mensajito de texto o por una llamada el compa Vázquez dice desde Sur Carolina saludos mis amigos excelente transmisión Haroldo Carvajal dice un saludo para Santiago Carvajal el mejor hijo a todos los que siguen dejando su comentario pues con gusto les leemos nos vamos al tercer enfrentamiento bandido el primer disparo de los gallos del astillero Cuilco todo listo todo preparado amigos hoy antes el árbitro central dijo juegue arrancó el tercer partido de este gran evento deportivo y la pelota la tiene el equipo de Guachipilín Leiber Leiber Pérez viene sacando potente derechazo va hacia frente la pelota queda suelta aquí viene buscando por la banda izquierda el jugador Edwin López Edwin López mete al centro aquí puede estar el primero viene al centro el corte defensivo la pelota hacia atrás aquí viene recuperando el jugador que porta el 10 Viray López Viray López con la finta va hacia frente viene al centro segundo poste el remate el remate el remate el remate golazo 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 gool 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 de Dani López gran jugada gran jugada por la banda izquierda todo partió de Viray López dejó hacia el frente vino al centro preciso pero inteligente interesante iba ingresando Dani López banda derecha fusila el guardameta el conejo no tuvo nada que hacer y llegó el primero del partido si un gol de los llamados gol de vestidor porque pues prácticamente apenas están entrando los muchachos al terreno de juego a estudiarse a empezar a pararse bien pero al final de cuenta Viray López que desborda por la izquierda y un bonito centro que manda para que llegue el remate Viray que pues en su momento fue uno de los mejores jugadores que tuvo el equipo de Tectitán por ejemplo un equipo que pues desafortunadamente pues no ha tenido mayor relevancia al equipo de Tectitán pero Viray López jugando para el equipo de Tacaná entre otros equipos la verdad que ha sido uno de los mejores futbolistas de la zona que pues tiene prácticamente el equipo de Guachi en el terreno de juego el equipo precisamente del Liverpool vamos a el pues relato con el bandido a través del mero Rey en Deportes esto está uno por cero a favor del equipo de los de Liverpool de Guachipilín la pelota la tiene por la banda izquierda el jugador Edwin López viene dejando la pelota hacia el frente aquí está Viray que es bastante habilidoso dejó por la banda derecha aquí viene la pelota hacia el frente llegó Daniel y Dani López y la pelota le pone pausa va por el centro aquí está Viray hace un recorte va para la derecha le va a pegar barrida y falta y falta amigos oyentes termina Bryan cometiendo falta y hay tiro libre que le favorece a Liverpool de Guachipilín que saca ganando el partido si el típico el típico caso de faltas en donde no necesariamente tiene que caer el jugador para que se termine marcando muy bien por el árbitro que termina marcando bien y que la verdad que el árbitro ha tenido muy pero muy buena actuación el día de hoy atención les damos a conocer cómo arrancaron los dos equipos Liverpool Guachipilín salió con Leiberg Pérez en el arco número uno Edwin López número cuatro Daniel López número seis Owen Reynoso número once Elisma Melasquez número doce Viray López número diez y Nico Galvez número cinco así están el equipo de los gallos de Astillero con el conejo en el arco número cero Saudiel número doce Damián número cuatro Alexander López número siete Chip Ramírez número cero Beike Argodines Elpacho número ocho y Brian número catorce y la banca Ismar López Timoteo Hernández Chema Méndez y Giovanni Hernández y la banca de Liverpool Guachipilín sale Erilín Herrera número siete Osmin Reynoso número tres Arizaí Herrera número ocho Piniel González número nueve Isidonio Reynoso número quince así están los dos equipos amigos oyentes viene remate de larga distancia aquí viene Viray y fue la pelota para la banda derecha bien la barrida de Alexander López hay falta hay falta hay falta y hay tiro libre que le favorece al equipo de los gallos viene el centro al corte defensivo salió el guardameta Líber Pérez se quedó con la pelota y eso continúa uno por cero gracias a quienes siguen nuestra cobertura a través de la página el comandante TV o a través de frecuencia modulada 101.3 saludos también para nuestra gente en la aplicación de Tunein aquí viene el centro y el guardameta y el portero Líber Pérez se quedó con la pelota y dejó por la banda izquierda aquí viene Emil López Emil López juega en corto se está complicando la salida ya está el empate está el empate Ricordia hacia afuera el remate y el portero Líber Pérez se quedó con la pelota bien Líber que le da mucha seguridad al arco creo que desde que sabes que tienes un guardameta con mucha capacidad un guardameta que no se vuelve loco que normalmente siempre termina entajando bien que no se precipita pues la verdad que te da mucha confianza por el otro lado también se ve solvente el guardameta del equipo del astillero pero vamos a ver se viene el segundo y está el segundo está el segundo remate golazo 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 gol de Líber por Guachipilín gol de Dani López todo lo hizo oír ahí por la banda izquierda se quitó al defensa metió al centro y llega cerrando la pinza Dani López y llegó el segundo aquí voló el guardameta a la Iber pero si se salvó si salvó se salvó se salvó el equipo de Liverpool Guachipilín tenemos un partido intenso bastante bastante intenso el juego la verdad que una vez más vimos que hizo de las suyas Viray López desbordando nunca 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 se volvió loco y termina mandando un centro para López que llega a cerrar la pinza un toque sutil que va para adentro y de esa manera amigos oyentes está ganando dos goles por cero la formación de Guachipilín a el equipo del astillero en el partido que recién comenzó y que ya lo va ganando dos por cero el equipo que viste de vino tinto precisamente el equipo de Guachipilín dos a cero el marcador y aquí viene a esa frente el jugador Owen Reynoso mete el centro la pelota se va desviada al tiro de esquina y tiro de esquina acostado a derecho se defiende el equipo el astillero los gallos del astillero están cayendo cero a dos aquí viene a esa frente una vez más Owen Reynoso la mandó a línea final y se va a convertir en zanca de puerta y zanca de puerta amigos oyentes que le favorece al equipo de los gallos aquí viene el conejo dejándose a frente en corto entregó la pelota aquí la tiene el jugador de los gallos abrió por la izquierda Saudiel y Saudiel dejó la pelota en corto banda derecha viene el centro aquí está Brian se da la vuelta la barrida es puntual pero va recuperando el jugador que porta el 7 Alexander López le pegó de larga distancia la pelota se fue por un costado del arco que defiende Leiber Pérez gracias amigos oyentes por seguir nuestra transmisión saludos a Yanderson González a quienes más dejan comentarios a Irita López quienes están llegando a nuestra transmisión Lisandro Rey a Jessica Ramírez que dice vamos guachipilín ustedes pueden donde está la gente que le va a guachi Liverpool guachipilín contra Gallos Astillero está perdiendo Gallos Astillero 2 a 0 transmite el comandante 101.3 FM para toda la gente que le encanta escuchar el regional mexicano a través de frecuencia modulada en 101.3 o a través de lo que es www.comandanteradio.com o mantenerse siempre conectados a través de la aplicación en Tunein ya lo saben amigos oyentes y para todos los partidos en vivo la página el comandante TV con más de 73 mil seguidores viene el remate directo al arco que defiende el guardamita Leibet Pérez y se quedó con la pelota y va a dejar por el centro la pelota viene hacia el frente le va el jugador el equipo de los gallos le colocó el pincho a la pelota y va hacia el frente aquí llegó Brian roba la pelota se para bien el jugador el Liverpool guachipilín entre 2 entre 3 llegó aquí está el tercero está el tercero pasó la pelota el remate y la pelota se fue muy abierta y una llegada con bastante peligro del equipo el Liverpool guachipilín si no se encuentra en la defensa la formación del astillero que pues ha visto mucho peligro sobre todo en la media cancha es donde no han encontrado alguien que por lo menos pueda bloquear esos pases que por lo menos distribuya a alguien que levante que genere peligro alguien que busque hacer daño a la cancerbería de Leibert no ha encontrado eso caso contrario con el jugador Betray López y también el caso del jugador por parte de la formación del equipo de guachipilín Daner López que pues están haciendo de las suyas en la parte del frente y continúa el partido esto está 2 a 0 amigos oyentes lo gana Liverpool aquí viene y este va hacia atrás entregaron la pelota para Daner Daner López va al suelo hay falta hay falta hay falta y hay tiro libre le favorece el equipo Liverpool guachipilín que está ganando el partido y que busca el tercero ha tenido ocasiones pero le ha faltado ahora contundencia amigos oyentes gracias por la sintonía somos el escuadrón deportivo del comandante 101.13 el menor rey en deportes atención aquí viene la pelota se abre el corte defensivo la pelota se va del terrero de juego y el saque lateral el saque de banda amigos oyentes desde la banda izquierda saludos para Junior Martínez el chipo saludos amigos oyentes gracias por seguir nuestra transmisión por seguir nuestra cobertura saludos también a Osiel Fernández de parte de mi buen amigo Walter de León por ahí anda disfrutando del evento deportivo la pelota la tiene Liverpool llegaba Dani López la pelota se fue por un costado y el lateral el saque de banda el lateral va a ser Saudiel el hombre que venga a tocar la pelota de borde de pierna derecha atención le va a pegar juega dijo el árbitro central hacia atrás entregó la pelota aquí viene dominando el esférico el jugador Chipe este tocó por la banda izquierda viendo el centro hacia el frente buscando a Baker Rodríguez el pacho rebasa la frontera llegó mira y se para bien pero también lo hace Baker se quita dos va hacia el centro le va a pegar el arco abrió por la derecha le quedó un tanto retrasado el pase al jugador que va entrando viene Damián le va a pegar el arco al remate y la pelota se va desviada saludos para mi buen amigo Dani Danilo del Triunfo bienvenido a esa cancha deportiva mi estimado Dani en distintos eventos nos encontramos y es una gran persona aquí se va a cobrar tiro esquina costando izquierdo amigos oyentes que defiende Leiber Pérez aquí puede llegar el descuento juega dijo el árbitro al centro y el portero en el primer post está Belguardo Meita Leiber Pérez y buscó a Viray se viene Viray Viray hace un recorte se quita la marca de uno el centro bien le hicieron el dos contra uno y le robaron la pelota aquí viene el jugador Damián y Damián metió al centro llegó dominando la pelota perfectamente el jugador de los gallos la barrida la pelota se convierte en saque lateral y lateral que le favorece a los gallos aquí viene a mover rápido el equipo con Alexander que más por el centro de la cancha se perfila pierna zurda abrió el juego por la banda izquierda no llegó Saudiel la pelota se va del terreno de juego y es de costado para el equipo de los gallos y Estillero la pelota en corto aquí viene robando el equipo de Liverpool guachipilín pero bien se para Chip Ramírez y este decide entregar para su guarda el conejo el conejo de pierna derecha va con Damián y Damián tiene la pelota abrió por la izquierda aquí está Chip Ramírez y Chip levanta la mirada y va avanzando metro levanta la pelota ahí está el descuento el remate y la pelota se fue por un costado llegó perfectamente Saudiel pero no pudo mandar la pelota al fondo y solamente aproximación esto continúa 2 a 0 mi estimado Hilder si 2 a 0 pero está tratando de conseguir el descuento la formación del equipo del astillero que no consigue llegar una vez más después de que han tenido algunos defectos en la zona de atrás en la zona defensiva que es donde más están pecando de algunos errores porque está llegando con mucho pero mucho peligro el equipo de Liverpool de Guachipilín que se ha quedado estancado en los últimos minutos que ha tenido muy poca llegada a el arco precisamente del equipo de Guachipilín que es el que está perdiendo el partido está ganando perdón el partido pero está ahora sí perdiendo en el terreno de juego en cuanto a llegadas de fútbol que no ha generado últimamente con el transcurrir de los minutos está avanzando y ganando muchos más metros el equipo del astillero que quiere el descuento y también informamos a los propietarios de un vehículo de color negro y uno de color verde que puedan mover su automóvil si tu automóvil es de esos colores que hemos mencionado por favor verificar porque está obstruyendo el paso algunos quieren circular por favor a los propietarios de un vehículo de color verde y uno de color negro por favor movilizarlos si tu auto es de ese color verificar por favor porque se está obstruyendo el paso la pelota está en la zona ofensiva para Liverpool llegó Viray este con Daniel Daniel que ha conseguido doblete en el partido es figura de Liverpool está en descuento viene el corte defensivo aquí llegó Osmin Reynoso que ya está en el terreno de juego está en descuento y el portero el portero le quitó el descuento al equipo de los de los gallos de Astillerón se salvó exactamente porque el portero un player definitivamente espectacular en el arco si la hace ver fácil pero es una jugada que prácticamente pensamos que se iba a ir a la horquilla del área pero él con su calidad termina a dos tiempos quedándose con la pelota y evitando el peligro y continúa el partido en ese marcador de dos goles por cero favoreciendo a la escuadra del equipo Liverpool de Guachipilín que está ya por lo menos manejando el partido de otra manera ya como que cuidando más la media cancha cuidando más la zona de atrás y eso también le está dificultando al equipo del Astillero y el marcador amigos oyentes un auto de color verde y un auto de color negro viene el remate ¡Gol! 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 ¡Gol de la Sierra! ¡Gol de la Sierra! ¡Llegó un descuento! ¡Ahora sí! Un tanto adelantado Leiber en la pelota un sombrerito de larga distancia pelota al fondo llegó un descuento y esto está interesante está intenso se veía venir cuidado en esta aquí viene Baker Godínez el pacho hacia atrás el remate y el portero el portero le metió el guante a la pelota y la mandó hacia el tiro de esquina costado izquierdo cobró rápido Astillero el remate y la pelota por un costado y se salvó se salvó se salvó el equipo de Liverpool Guachipilín que cerca el astillero de conseguir el empate si que alguien le diga al equipo de Liverpool que está ganando apenas por uno de diferencia y que le queda mucho al juego porque la verdad que están errando no hay un hombre en el campo que levante la voz que grite que por lo menos le diga a los jugadores que no se desordenen tanto porque están muy desordenados y eso lo está aprovechando el equipo del astillero que ahora sí está jugando muy bien ya se ha encontrado el equipo de astillero y es que eso tiene que hacer viene el tercero el centro cerca cerca Dani López de conseguir hat-trick que estuvo centímetros de poder empujar la pelota al fondo sigue un jugador que pues no te da mucho en cuanto a defender pero ha estado siempre ahí López en ese sector ahí lo mandaron y está pero tiene que bajar un poquito a carrear pelota a servir como pivot para que alguien venga de afuera y le pueda pegar porque no siempre vas a estar esperando centros bendiciones para mi buen amigo Danilo gracias por las bebidas por acá necesitábamos unas bebidas definitivamente aquí viene la pelota hacia frente para el equipo de Liverpool mira ahí mira ahí se viene abriendo por la costa de izquierda el remate primer post y ahí estaba el conejo el conejo deja la pelota para la banda izquierda se viene contra el golpe del equipo de los gallos y el astillero viene en centro y salió el portero Leiberper se quedó con la pelota iba a dejar por la banda derecha decide ir por la izquierda entregó la pelota aquí viene dominando el estéril Cosmi Reynoso va hacia el frente viene el anticipo defensivo pelota hacia frente Baker Godínez el pacho se da la vuelta se quita la marca de uno Leiberper al arco abrió por la izquierda viene Alexander Leiberper al arco y pierna zurda mete el centro el corte defensivo Reynoso va perfectamente por la pelota se para bien y va hacia frente entregó el estéril bien llega a Saudiel desviando la pelota y su guardamita el conejo dejó para Chipe Ramírez y Chipe Ramírez levanta la mirada va levantando el centro va con Baker Godínez el pacho bastante fuerte la pelota se va del terreno de juego bien estimado Gavilán enseguida Gavilán desde luego que sí aquí viene Leiberper mete la pelota hacia frente el anticipo de Damián va romando Alexander la pelota manda derecha hace un recorte va por el centro aquí le va a pegar el jugador de los gallos de astillero se da la vuelta tiene marca pegajosa le terminaron punteando la pelota y se va por un costado el lateral que le favorece a los gallos del astillero no tenemos registrado este elemento aquí se va a cobrar el lateral y viene Damián Damián va con Alexander se para bien Spiker Godínez el pacho le cayeron dos le puntearon la pelota se va por un costado y el lateral cobró rápidamente el equipo de los gallos penuta por un costado nuevo lateral y Damián va por la pelota juega dijo el árbitro la pelota hacia atrás el árbitro central dice que es para Liverpool Guachipilín borde del costado izquierdo ahora sí miestimado Gavilán saludos a Yori Sánchez que dice estamos viendo este partido a Dice y Gabriel que dice muy bonita transmisión vamos Guachipilín ustedes pueden a Beimer Méndez que dice es todo gallos vamos por el otro Ariel Ramírez que dice suerte gallos y un saludo para el compa Pato Ramírez a Jessica Ramírez que dice vamos Guachipilín Alex Hernández que dice vamos gallos continúa el partido aquí está el tercero el remate el defensa la barrida Levante se dijo el árbitro central pedía falta el jugador de Liverpool aquí viene el centro el remate y la zona defensiva se viene el contragolpe aquí viene Saudiel viene el anticipo defensivo llegó Owen Reynoso va por la pelota está bien llegó Baker Godínez el pacho se para lo que le comete en falta hay falta llegó Viray López y es que estos dos carnales están haciendo de las suyas hacia el frente Viray López y Daniel López mi estimado Hélder si Baker el pacho Godínez que es uno de los jugadores también llamados a ser figura y a pues levantar el equipo del astillero lo está consiguiendo pero la verdad que los López en el caso de Viray que pasan los años por él y futbolísticamente volando el hombre está ahí siempre jugando bien al fútbol aquí está el tercero el remate y el defensor contra remate la pelota al tubo Hijo el árbitro central que la pelota se fue al fondo ¡Gol! 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 Un deliver por Guachipilín yo lo iba a cantar mi tarde un momentito porque si esperando también la autorización del árbitro central del referee y si la pelota ingresó lo suficiente para que fuese Gol y llegó el tercero sí quizás algunos estén en un ángulo distinto en algún ángulo diferente pero sí la pelota entra y pega en el tubo por adentro entonces nada que hacer en ese caso nada que reclamar pero pues se veía venir la verdad que ahora sí muy bien por parte del equipo de Guachipilín que hace una anotación más en el partido y eso pues hace que vaya en el tres goles tres a uno tres a uno el cuarto el cuarto el cuarto el cuarto golazo gol gol de Danel López Hot-trick Llegó el tercero El cuarto para Liverpool Y se está convirtiendo en figura Daniel López Aunque también hay que resaltar El trabajo de Viray López Que definitivamente es figura También en el partido Esto está 4-1 cuando estuvo cerca de empatarlo El equipo Los Gallos de Astillero Está ganando contundentemente el equipo Liverpool aquí hasta el quinto Bien corta defensiva La pelota hacia el frente, aquí viene dominando perfectamente La pelota Saudiel que se fue al ataque Levanta centro, segundo post del cabezazo defensivo La pelota va hacia el frente Aquí viene el jugador Daniel López Le quitaron la pelota y desde la zona de media cancha Viene el equipo El equipo de los Gallos de Astillero Y lo hubiera indicado mi estimado Helder De las figuras del equipo De los Gallos Está Baker Godínez del Pancho Lo hemos observado en distintos partidos Cuando el árbitro central dice que se terminó Se terminó, se terminó, se terminó, se terminó Se terminó, se terminó El primer tiempo Y esto está 4-1 Y es que mencionábamos a Baker Porque estaba jugando como ofensivo Y lo hemos observado en muchísimos lugares Pero como defensa Así se terminó el primer tiempo Mi estimado Helder En un intenso partido Sí, como es intenso El calor también que se está sintiendo acá Y la verdad que el aspecto físico Cuenta porque Pues obviamente en el caso de Baker Godínez Que lo habíamos visto jugando muy bien Pero también hay que darles descanso Porque si no Eso te va pesando en el partido Al final de cuentas Sí, pues ya tu rendimiento no es igual Acá se puede rotar Acá pueden prácticamente Entrar y salir los jugadores Y volver a ingresar No es como el fútbol once Que cuando se realiza una modificación Ya no puede volver a entrar al césped Acá es completamente distinto Completamente diferente Y ahora sí Vamos a estar con el Gavilán Para agradecerle a la gente Que hace posible nuestra sintonía Reiterando el agradecimiento A nuestro buen amigo Danilo De verdad que gracias Ya se necesitaba mi estimado Porque acá hay que estar Muy pero muy bien hidratados Voy a estar contigo Gavilán Estamos para ustedes A través de la plataforma digital Querido Coyote Nos vamos a los saludos Con la gente en las redes sociales Estamos en el entretiempo De este partido El tercer partido De este bonito espectáculo Lleno de emociones De muchos goles De las mejores jugadas Y todo lo vives Aquí en el Comandante 101.3 Con el Escuadrón Deportivo Tenemos un espacio para leer A la gente que sigue dejando su comentario La gente que se sigue reportando Señoras y señores A 101.3 Gracias por acompañarnos En esta transmisión Vamos a leer a los amigos Que por acá Están dejando su mensaje Sus saludos Su comentario ¿Qué les parece? ¿Cómo está todo? Por acá el Gavilán Trabajando arduamente En el trabajo técnico Producción Por acá Axel García Saludos para la plebe De Guachi Desde el Cicinario Ohio Acá está un hermoso día Señoras y señores Desde arriba Desde la parte alta En las tomas aéreas Se deja ver Cómo están Las impresionantes Tomas Señoras y señores Se mira por acá Estamos en el entretiempo En la pantalla Del Comandante TV Estamos disfrutando De las tomas También queremos Queremos leer a los amigos Que se están uniendo A la página Del Comandante TV En esta ocasión A todos los que Les están dando Click en seguir Recuerden que si quieren Apoyar las transmisiones Del Escuadrón Deportivo Pues está la estrellita Ahí está la estrellita Para que hagan click Y de esta forma Pues se apoyen Nosotros les agradecemos De todo corazón Del apoyo Que le brindan A el Comandante TV Por supuesto Al personal Gracias a los amigos Que se acaban de unir A Jeremías Martínez Bienvenido Le ha dado click En seguir A Tina López También le ha dado click En seguir Bienvenida A Jan Lanzo También gracias Por seguir la página A Jordania Jordania Seguramente está En vivo En este momento Gilmar Juárez Bienvenidos amigos Bienvenidas A las damas También Arcángel Herrera Bienvenidos A Yoshua También que se une A nuestra página Obdulio Godínez Bienvenido A la gran familia Del Comandante 101.3 A Honorio Andrade A Denis Esquivil Alex Santizo Tenemos más De los comentarios Ule Ramírez Vamos Gallos El segundo tiempo Es de ustedes A empatar Borja Nenduro Rosy Rodríguez Gabilán Buenas tardes Buena transmisión Saludos amigos Desde Wix La tenda mente Alex Saludos A El Flanco Vive Gusto escucharlos Chapincito La Parra Saludos a la familia De León Méndez En la aldea Sabun Dice Sabunul Cubilco Desde el estado De Portland Ogregón Bienvenido también A Alex Santizo Que comenzó a seguir Nuestra página Bienvenido a la gran familia A Marcos Aguirre Marco Aguirre Que también comenzó A seguir nuestra página Quienes más Se han unido En este fantástico Fin de semana María Sierra Bienvenida a María William De León También empezó a seguirnos Israel Pérez Bienvenido a nuestra transmisión A Escobar Yuley Que también Se unió a la gran familia Antonio Juárez Gracias por compartir La transmisión Estamos con todos ustedes Para que compartan La transmisión Y juntos Disfrutemos De este evento deportivo Van a comenzar El segundo tiempo Amigos oyentes Del árbitro central Bolívar Mazariegos Dejando el cronómetro En cero Para esta segunda mitad Todo lo hizo Todo preparado Va a comenzar El segundo tiempo Y a los protagonistas En el puesto correspondiente El último llamado Va a autorizar El árbitro central Ahora sí Dice Juegue Arranco el segundo tiempo Y el primer remate Al arco Chipe Ramírez Se fue hacia el frente Y Leiber Pérez Estaba atento Aquí viene Leiber Pérez Dejando por la banda izquierda Dejando perfectamente A donde llega Osmir Reynoso La pelota viene dividida Por el costado izquierdo Aquí viene corriendo Corriendo Nico Galvez La pelota se va del terreno De juego Y es lateral Y es lateral Que le favorece A Liverpool A Chipilín Tubo el tubo El contrarremate La pelota queda suelta Queda viva Y Taquito La va a meter Mira ahí va al suelo Pide falta No hay falta Aquí se paró bien Mira ahí mete El cintro La pelota queda dividida El despeje defensivo Si viene la respuesta Viene Giovanni Giovanni Hernández Mandó la pelota Buscando a Chip Ramírez Pero viene el corte defensivo Nico Galvez con Leiber Y Leiber Pérez tiene La pelota levanta la mirada Le va a pegar de perna derecha Va con Dani López Dani viene recepcionando Perfectamente Hace la finta Y va hacia atrás Con Nico Aquí viene Nico Va por la izquierda Viene dominando Mira ahí va Es Owen Mete al cintro El corte Viene Owen Owen Consigue Tiro de esquina Dijo el árbitro central Y es tiro de esquina Que le favorece al Liverpool De Guachipilín Aquí se va con Tiro de esquina Cotado derecho Que defiende el guardameta El conejo viene El cintro Por afuera Si definitivamente Viray López Es un jugador distinto Siempre te da Mucho A pesar de que ahí están Lo están marcando pegadito Pero siempre ha estado puntual Con las jugadas Y es el hombre Que más peligro Ha llegado Ha llevado Perdón Al arco Del guardameta Del equipo de los tiros Que está ahí Haciendo su trabajo Y la pelota Está por el costado Aquí viene Damián Tocando en corto Va hacia atrás A donde viene Dominando la pelota El jugador De los gallos Llegaba Timoteo Hernández Este va con Y el jugador Giovanni Hernández Ahora viene presionando Llegó Se quita uno Va hacia frente Mando la pelota Bastante fuerte Se va a ir por el costado Y se convierte en lateral Y es lateral Que le favorece al equipo Al equipo de los gallos Aquí el conejo Va entregando Con el jugador Saudiel Y está aperturando Por la banda derecha Devuelven para el conejo Y este por ese sector Por la derecha Aquí viene El jugador Timoteo Hernández Quiere quitarse la marca De uno Si se lo quitó Quita un segundo Va hacia frente Y ya está El segundo El despeje de la Iber La mandó para afuera Y es lateral Que le favorece A los gallos Va a hacer tiro de esquina Dijo el árbitro central Jugada En corto Viene centro El curte de Viray López La pelota se va desviada Es para el equipo de Liverpool Terminó sacando la pelota Timoteo Hernández Y es lateral Que le favorece Y al equipo de Liverpool Está detenido el partido Si bueno Al final cuenta Dijo el referee central Que es lateral Hace la seña Que es un saque Pero bueno Es un saque por abajo Al final cuenta Si es saque lateral Y se termina Marcando En esta ocasión Y pues bueno Ahora si Está bastante complicado Para el equipo Del astillero Porque transcurren los minutos Y es pues un 4-1 Que ha reflejado Lo que ha pasado En el terreno de juego Porque pues han sido Los jugadores del equipo Del Liverpool Los que han tenido El momento anímico En el arranque del juego Y van a continuar Moviendo más piezas Los jugadores Del equipo Del astillero Así rapidito Entró este jugador Ahí a poner la pelota En movimiento Aquí viene el remate Y el portero Bueno el intento De Giovanni Hernández A la mano De Leiber Pérez Que se quedó Con la pelota Y le saca de puerta Que le favorece Al equipo de Liverpool Aquí viene Leiber Va metiendo la pelota Por el centro Conecta perfectamente Y van con Daniel Por la derecha Este con Nico Va a ir hacia atrás Aquí asegurando la salida Vienen buscando a Nico Por la banda derecha Y este con Daniel Daniel que ha sido Figura en el partido Va hacia atrás A donde aparece Osmin Reynoso Y este solamente dejó Para el portero Y ahora sí con Owen Aquí es Owen Manda derecha Devuelve para Leiber Y este hacia el frente Aquí está Nico Nico en corto Para Daniel Hace una finta Un recorte Va a cambiar el juego Va por el costado izquierdo Viene Owen Owen Le pone pausar Le va a pegar al remate Y la pelota Cerca del poste derecho Y se salvó El equipo de los gallos Se salvaron los gallos Aquí viene una vez más Hacia el frente Timoteo Hernández Timoteo hace una finta Un recorte Va por afuera Viene el corte Debe ir ahí Llegó ahora Giovanni Hernández Dejó por la banda derecha Se viene Alexander va hacia atrás Entregó para Saudiel Y Saudiel para Alexander Aquí está Alexander Hacia atrás con Saudiel Saudiel tiene la pelota Va cambiando por la izquierda Borde externo La mandó bastante fuerte No conectó con el jugador Chema Méndez La pelota la tiene Leiber Pérez Leiber Pérez Va por la pelota De mano se quedó Y va con Owen Owen tiene el esférico Decide devolver Aquí está Leiber Leiber domina la pelota De pierna derecha Le pone pausa Levanta al centro Va buscando Dani El anticipo Pero llegó Viray Viray que no se cansa De correr Va por la izquierda Va por la derecha Y va por el centro Aquí la barrida De Giovanni Dijo el árbitro central Que la terminó Desacando el equipo De los gallos Y la sacaron los gallos Y es lateral Este costado Y le favorece A Liverpool Guachipilín Ahí está mi buen amigo Auner Soto Es el representante Para hoy Seguramente De Liverpool Guachipilín La pelota Está por el costado Y el lateral Que le favorece A Liverpool Aquí viene el centro Viray Se para bien De Taquito Va con Nico Nico El remate Y el portero Y el conejo Se quedó con la pelota Si ha cesado Un poco en el ataque El equipo De Guachipilín No ha llegado Con tanta claridad Y con tanta insistencia Como hace algunos minutos Y está costándole Bastante llegar Porque ahora si Se está tratando De defender muy bien El equipo Del astillero Pero al frente Es donde desafortunadamente Para el equipo Del astillero No puede llegar A hacer daño A ver que intentan En esta falta Que está adelantito Del medio campo Y ojalá Que busquen algo Distinto Van a tocar Y llegó Alexander Al suelo Ante la llegada De Owen El árbitro Y al marco Y se cobró El tiro libre No pasó nada Aquí viene Owen Owen tiene la pelota Base al frente De pierna derecha Entregó por el centro Con Viray Que va con Osvin Reynoso Tiene la pelota Hace un recorte Va por el centro De la cancha Se quita uno Quiere quitarse Un segundo Mite la pelota Por el centro El anticipo Del defensa Viene Viray Le va para largo El remate Por abajo El conejo El conejo Se quedó con la pelota Y juega en corto Que está Saudiel Saudiel va por la banda derecha Buscando a Alexander Alexander tiene la pelota Y este va con Giovanni Viene corriendo La barrida por abajo Hay falta Dijo el árbitro central Y lateral Que le favorece Al equipo de los gallos Aquí viene Bryan Bryan hacia atrás Con Alexander Y Alexander va por el centro Aquí está Timoteo Ordández Hace una finta Se dio la vuelta Va con El jugador Chima Méndez Este es atrás Con Saudiel Y Saudiel tiene la pelota Dejó la pelota Por la banda derecha Viene la pelota Se frente a Alexander Con Timoteo Y este con Chema Chema Méndez Dejó para Timoteo Desde atrás Llegó Bryan Bryan con el remate El cruce de Nico Y el complemento De Osmin Aquí perdió la pelota Liverpool Viene Bryan Bryan Un recorte A su pierna derecha Viene la barrida De Owen La pelota Pero en costado Y el lateral Y el lateral Que le favorece A los gallos El astillero Aquí está Bryan Bryan que hace una finta Va hacia atrás Se entregó para Chima Chima Méndez Hace una finta Se quita uno Abrió por la derecha La pelota Pero en costado Y es lateral Que le favorece A Liverpool Vamos a estar contigo Mi estimado Gavilán Para agradecerle A Don Selvin García A Don Selvin García En Estados Unidos Precisamente En West Palm Beach Florida Don Selvin García Juárez Y también Nuestro estimado Chipo Martínez El finichero En West Palm Beach Florida Gracias Gracias por contratarnos Transmitimos Fuega en corto Esperante Hernández que va por la pelota, viene el cruce de Nico y el complemento de Owen, terminó sacando la pelota por el costado, la pelota está detenida, aquí viene Giovanni Timoteo Hernández va hacia frente con Alexander la barrida, la pelota se va hacia lateral de costado para el equipo de los Gallos juega dijo el árbitro central que se va a cobrar a favor de Liverpool, aquí viene a mover Nico, Nico va con Leiber que recoge el esférico, la suelta y va a jugar por la banda izquierda o va por el centro observando hacia donde viene Leiber Pérez y este buen guardameta levanta la pelota y aquí está el quinto, el quinto, el quinto el remate, pero solamente aproximación del equipo de Liverpool, intentaba filtrar la pelota Lesman Velasquez pero el guardameta estaba atento y aquí viene Timoteo con la respuesta para los Gallos, va con Alexander y Alexander de Taquito va para Timoteo, banda izquierda, aquí viene Timoteo Hernández, bien, llega Nico se para perfectamente y va con Dani López mi estimado Gavilán, saludamos a los buenos amigos de Farmacia Popular piensa en ti y Farmacia Popular siempre piensa en ti, con precios bajos en medicamentos éticos genéricos y populares, venta por mayor y menor, piensa en tu salud y visita Farmacia Popular precios bajos en medicamentos a pocos pasos del campo de Canibal y también en Cuil con la sucursal frente a Comedor Evelyn donde salen los picoperos a Canibal además enviamos toda clase de medicamentos hacia Estados Unidos o a cualquier parte del mundo solo contáctanos al 3006-9337 saludos amigos oyentes, aquí viene Timoteo Hernández se da la vuelta, bien, le terminan robando la pelota, pero bien, el anticipo de Chema el árbitro central dijo que había salido la pelota pero el estado y el lateral y el lateral que le favorece a los Gallos del Astillero aquí está Alexander pidiendo la pelota ahora si viene a mover Alexander, atención amigos oyentes, la pelota le pertenece a los Gallos del Astillero aquí está Alexander López, mete centro se da la vuelta a Brian, le va a pegar al arco desde atrás, viene Giovanni al remate se va lejos del arco que defiende Leiber si, nunca hay que dar una pelota por perdida como en este caso el equipo de el Liverpool había dejado prácticamente una pelota perdida por ahí y se aviva el mediocampista por parte de la formación del Astillero que se termina animándole a pegar y cuidado que con esta prácticamente forma de jugar del equipo de de Guachipilín que ahora están replegaditos ahí bien parados atrás va a ser muy difícil para el Astillero aquí está el quinto el quinto el quinto bien llegó Baker Godínez el pacho se cruzó la zona defensiva y viene sacando potente derechazo hacia frente el equipo de los Gallos bien llegó Dico pero bien roba Giovanni Hernández filtro la pelota solamente la regaló aquí está el portero saludamos a Don Celso García es el papá de Don Selfing García feliz día del padre para ellos también un fuerte abrazo aquí Daniel López se quitó a un rival en el camino rebasó la frontera juega en corto con Viray está el quinto el quinto el quinto y el remate el árbitro central dice que hubo infracción y le pertenece a Liverpool Guachipilín si bien por el árbitro que deja correr la pelota la jugada más que todo pero al ver que la jugada no progresa la termina por marcar y es que esas son de las nuevas reglas y bien por él que termina haciendo esto porque al ver que no progresa la jugada entonces termina por marcar la derivada de una jugada que le cometen a Viray López y ahora pues se mueve más sus piezas la formación del equipo de Guachipilín vamos a ver qué es lo que tiene preparado el equipo de el Liverpool en esta que van a buscar y desde luego gran trabajo del árbitro viene Viray le va a pegar al arco al remate hay desvío la pelota el tiro de esquina cotado izquierdo que defiende el guardameta el conejo atención amigos oyentes 4 a 1 está el marcador no ha conseguido un segundo tanto el equipo de los gallos juega dijo el árbitro central aquí viene centro segundo poste el cabezazo defensivo y se viene Brian Brian con la pelota hacia el frente y viene el corte de Owen la pelota por un costado se fue la pelota por un costado y a cobrar viene Chima Chima Míndez con Baker Godínez el pacho que ahora está como defensa viene centro Saudil que se fue al ataque pero bien Leiber Pérez con el anticipo y dejó para Osmin Reynoso por la banda izquierda vamos a verificar quién es el hombre que está por ese sector es Arisaí Herrera el que está en la cancha aquí viene la pelota y Arisaí va con el jugador Dani López que termina rebotando la pelota en Brian y Brian termina cediendo lateral viene Dani López va con Viray viene Viray de pierna zurda hace una finta va a dejar en corto abrió para Arisaí Arisaí Herrera devuelve por el círculo central con está el segundo está el segundo Leiber Pérez se quedó con la pelota Chipe Ramírez no pudo mandar la pelota al fondo sí creo que se confunde no es no es otra cosa lo que pasa que Viray López se confunde con uno de los jugadores quiere tocar la pelota hacia atrás pero aparece muy bien perfilado uno de los jugadores que estuvo para poder pegar de primera pero uno lo hizo así y eso alcanzó para que en dos tiempos el guardameta Leiber se quedara con el Farico saludamos a Eliana Hidalgo que dice saludos a la familia Hidalgo López en Cua y en Guachipilín viendo el partido desde Cancún Eliana Hidalgo Guachipilín ustedes pueden vamos a Nery Aby Morales que dice saludos a amigos desde del Gavilán dice amigos del Gavilán desde Smart Cell saludos Nery en Smart Cell en la esquina del Centro Comercial Los Cipreses Calle Real de Tacana Alexis Pérez dice Chipo Martínez ya jugó tu equipo dice Alexis Pérez saludos a Rudy Martínez dice bueno saludo Rudy Martínez a quienes más Antonio Juárez saludos Antonio Juárez a Helvin Soto un saludo para el flaco de Guachi Helvin Soto para todos ustedes es la transmisión desde la cancha Gene Zockele Golazo 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 Gol de Chipe Chipe Ramírez le pegó la pelota se estrella en el poste derecho y al fondo llegó un segundo para los gallos del astillero si se veía venir de tanto tanto tonta luchar pues al final de cuentas se le dan las cosas y terminan por mandar esa pelota al fondo del arco pegó en el para el derecho del arquero que cuando reacciona pues igual nada puede hacer porque esa pelota ya había ingresado a el arco ahora sí el peor enemigo y el enemigo más grande después del equipo de Liverpool para el equipo del astillero es el tiempo el tiempo exactamente para los gallos del astillero aquí está Arisa y este con Daniel Daniel va hacia el frente hace un recorte se da la vuelta va hacia atrás le robó la pelota Brian viene Brian aquí está el tercero viene el corte de Owen Owen relloso con la pelota le pone pausa y va por el centro de la cancha con precisamente mira ahí López la pelota hacia el frente salió el conejo la pelota se va hacia el tiro de esquina dijo el árbitro central que le favorece va a hacer saque de puerta sí exactamente reiteramos que el equipo de Mojugal terminó venciendo Deportivo Chepito y está en la siguiente ronda colazo 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 gol 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 de Saudiel un sombrerito nada que hacer para el Iber Pérez y el gol tercero eso está 4 a 3 y va a ser un cierre espectacular sí esto le viene bien al juego porque estamos en la recta final y eso va a hacer que esté mucho más intenso el partido porque lo va a buscar con todo el equipo de Castillero y se va a defender con uñas y dientes al equipo de Liverpool de Guachipilín hay falta en ofensiva el árbitro central dice que es para el equipo de Liverpool Guachipilín que ya le había bajado un poquito la intensidad en la zona de ataque y por ende está muy cerca de dejarse empatar saludos para Junior Martínez el chipo saludos también para Uciel Fernández atención les indicamos que Mojubal había vencido a Chepito y está en la siguiente ronda Cañenos FC de Ismulek terminaron venciendo a los pibes de Cuilco y está en la siguiente ronda en este momento está ganando el equipo de Liverpool de Guachipilín aquí está Viray va por la izquierda Arisa y va por el centro y en el corte defensivo de Chema Méndez recupera Viray López hace un recorte el remate y el portero el contrarremate levante se dijo el árbitro central y aquí viene Vaker Godínez el pacho va con Chipe Ramírez se viene Chipe Ramírez hace un recorte pierna derecha le va a pegar al arco el remate y la pelota se fue muy abierta si te lo decía pues en este momento tendrá que buscar con todo tendrá que ir al frente a buscar conseguir el empate el equipo del astillero pero se le va a dificultar bastante porque no se va a dar tan pues vencido no se va a dar por vencido el equipo de Guachipilín que estará buscando todo y un gol en este momento ya sea para el equipo de Guachipilín podría bajar los decibeles del juego pero si consigue un gol el equipo del astillero también le vendría muy pero muy bien porque estaríamos en el empate saludos para Jessica Ramírez que dice vamos Guachi ustedes pueden saludos a Delmar Kael dice vamos Guachi Delmar dice saludos socula 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 so de Dani López Spoker si bien si va el de Ramírez y llegó el golazo de Dani López y una vez más con un poquito más de tranquilidad del Liverpool viene Chipe Ramírez el remate y el portero el portero termina sacando la pelota hacia el tiro de esquina si estamos en el 5 goles por 3 y ahí es donde más daño hace el jugador Daner López que estaba jugando como pues un volante por llamarle de alguna manera en el medio terreno de juego pero cuando van hacia el frente con Viray López entiende muy pero muy bien cuidado que hay tiro de esquina tiro de esquina busca el cuarto tanto remate y por arriba el portero que buen remate de Chipe Ramírez pero impresionante Leiber Pérez cuando estuvo cerca de empatarlo el equipo de los gallos ya tiene ventaja de dos una vez más el equipo de Liverpool aquí Viray que va al suelo no hay falta llega el pacho va en corto con Chipe Ramírez roba a Dani López este que tiene calidad va con Viray va dejando la pelota para la izquierda hay falta terminaron bajando Viray que es un gran jugador definitivamente estos dos cardales están haciendo estragos con el equipo de Liverpool Guachipilín sí fíjate que algo que me llama la atención es cómo reacciona Viray López a todas las faltas porque nunca se levanta a reclamar nunca en cara y eso es importante en un jugador la verdad que buen temple por parte de él y el árbitro central dice que esto se terminó se terminó se terminó se terminó se terminó el partido y Liverpool Guachipilín avanza la siguiente ronda al margen los gallos del astillero Cuilco se ha terminado el partido con pues un marcador que le dio la victoria al equipo de Liverpool de Guachipilín con un 5 goles por 3 no encontró la fórmula no encontró la manera el equipo del astillero de poder jugar mejor hacia el frente y de poder mandar la pelota al fondo en repetidas ocasiones pues consiguió al menos 3 estuvo a 1 de poderlo empatar pero luego apareció Daner López para mandar la pelota al fondo por parte de Guachipilín y se quedó el partido en el 5 goles por 3 nos vamos a pausa gracias por acompañarnos desde la cancha Jenny Soccer Play desde Coacuilco de Don Selvin García gracias a Don Selvin García patrocinadores oficiales de extra transmisión a través del comandante en el comandante TV en Facebook el comandante 101.3 FM Don Selvin García Juárez y también a Chipo Martínez el finichero en West Palm Beach Florida pausa y volvemos enseguida gracias por estar con nosotros totalmente en vivo desde Coacuilco cancha Jenny Soccer Play para todos ustedes los mejores eventos del deporte te lo traemos nosotros el Escuadrón Deportivo Supercampeones en Transmisiones Deportivas los mejores eventos del deporte te lo traemos nosotros el Escuadrón Deportivo Supercampeones en Transmisiones Deportivas ¡Gracias!